Ya. Entonces, démosle. Entonces, primero quiero darles un poco de contexto. ¿Qué es todo el mundo de los datos? ¿Cómo se relaciona con términos como Big Data, inteligencia artificial? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se diferencia? Entonces, para hacer esto lo vamos a hacer primero a través de una introducción en general y después vamos a ir viendo ejemplos de distintas empresas o distintos desafíos que se han resuelto utilizando técnicas de Data Science. Entonces, partamos. Hoy está llegando harta gente. Ya. Entonces, vamos a partir con esta primera introducción donde la idea es introducir Data Science e inteligencia artificial, ver oportunidades en Data Science, después desafíos y riesgos, y después preguntas y conversación, pero recuerden siempre que pueden interrumpir. Partamos con definiciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Se observa una explosión en todo lo que es datos. Escuchamos datos en toda parte, que tenemos que utilizar datos, que las empresas orientadas a los datos tienen más éxito, que tenemos que poder... Pero uno podría decir, ¿por qué ahora? Si en el fondo los datos existen desde siempre. Alguien podría decir, no, pero es que ahora tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe hace más de 50 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos últimos años existe como esta gran explosión y aparece el término Data Science? Aparece el Data Scientist como la carrera más sexy del siglo XXI, qué sé yo. Como toda una cuestión, como dándole muchos bombos y platillos a los datos. Lo que ocurre es que se juntan varios factores. Por un lado están los datos, que siempre hemos tenido datos. Pero de repente se empezaron a generar muchos más datos. Tenemos datos de distintas fuentes, muchísimos datos. Entonces, lo primero que ocurrió es que empezamos a tener diversas fuentes de datos. Entonces, todo lo que se registra a partir del celular, las aplicaciones que utilizamos, los sistemas que se utilizan, los sensores que se instalan en todo tipo de dispositivos, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, el contenido que se genera en audio, video. Entonces, tenemos que se están generando muchísimos más datos que lo que se generaba antes. Pero imagínense si fuera carísimo guardar estos datos. Si fuera caro guardar los datos, ocurriría lo que ocurría cuando uno partía con el correo electrónico, que yo me acuerdo cuando partí con mi correo tenía 5 o 3 megas de espacio. Te llegaba una foto o dos fotos y te saturaban la cuenta. Era muy caro el espacio. Entonces, lo otro que ocurrió es que además de que teníamos muchos datos, los datos ahora son baratos de almacenar. Entonces, como es barato almacenar, no solo tenemos muchos datos, sino que empezamos a ocupar palabras como Big Data. Tenemos datos gigantes. ¿Qué diablos es Big Data? Porque ya, uno tiene datos y realmente ya tienes Big Data. Muchos datos. Es un concepto que es, no sé, como cuando típico construyen un puente y le empiezan a decir el puente nuevo. Y después construyen otro puente que es más nuevo. Entonces le empiezan a decir el puente nuevo nuevo. Porque te quedan las palabras cortas. En este momento es Big Data, pero después va a aparecer Very Big Data. Extremely Big Data. ¿Qué es lo que diferencia esta Big Data de los datos que teníamos antes? Imaginémonos que cuando los datos llegan, pasamos por un colador, como muestra la foto. Antes, los datos, era este líquido que pasaba, pasaba por el colador sin problemas y lo cargábamos dentro de bases de datos relacionales, que era como una forma clásica de guardar los datos y todo funcionaba perfecto. Pero de repente, el líquido que estamos pasando por nuestro colador se volvió más espeso. Tenemos distintos tipos de datos a gran volumen, que llegan a gran velocidad. Y todos estos datos hacen un líquido más espeso que estamos echándolo mucho más rápido. ¿Qué pasa si tenemos una cantidad de líquido espeso, abundante, cayendo en un colador? Se nos rebalsa el colador. Eso es lo que ocurrió. Llegó un momento en el que las estructuras clásicas utilizadas para manejar los datos ya no dieron abasto. Los datos llegaban mucho más rápido. La variedad de los datos era mucho mayor. No era, no teníamos suficiente estructura o sistemas que pudieran manejar la cantidad de datos que estaban llegando. Entonces, se te estaban deportando y perdiendo datos. Simplemente no te daba para procesar esos datos. Entonces, el concepto de Big Data está asociado a eso, a que los sistemas tradicionales que teníamos de gestión de datos dejaron de ser suficientes. Y así es como se empezaron a crear nuevas tecnologías que fueran capaces de manejar Big Data. Y ahora hay un montón de sistemas que permiten manejar grandes volúmenes de datos variados que llegan a gran velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos muchos datos, muy variados, que llegan a gran velocidad y los podemos, antes de pasar a eso, así como han aparecido términos como Big Data, han aparecido otros términos como para contrarrestar Big Data, como para decirte, oye, no necesitas necesariamente tener Big Data para generar valor. De hecho, son muy pocas las empresas que realmente tienen Big Data, es decir, empresas que tienen datos que no se pueden manejar en sistemas tradicionales. Entonces, han surgido términos como Small Data o Smart Data para decir la verdad es que necesitamos datos que estén correctos, que estén buenos, de buena calidad, que nos permitan hacer inferencias que no necesariamente tienen que ser Big Data. Entonces, tenemos muchos datos que son baratos de almacenar, que son baratos de procesar y que son baratos de transmitir. O sea, si nosotros miramos esta gráfica, que aquí dice ya, en 1992 se pagaban casi 600 dólares por un gigabyte de datos. Hoy en día es menos de un centavo. Si pensamos en usar servicios en la nube. Entonces, la diferencia de precio es brutal. Y no solo eso, sino que además tenemos la posibilidad de almacenar los datos en la nube. Entonces, tenemos datos que ni siquiera necesito comprar un computador. Yo lo que puedo hacer es utilizar la nube. Y veo si me sirve para lo que yo quiero hacer y pago solo por lo que uso. Entonces, más encima, la posibilidad de utilizar la nube me da flexibilidad. Entonces, ya. Tenemos muchos datos que son baratos de almacenar, procesar y transmitir. Vamos súper bien. Y ahí aparece qué hacemos con los datos. Y aparece el concepto de Data Science. Son todas las aplicaciones, todas las técnicas que te permiten hacer analítica y generar valor en un contexto de negocio. En un contexto de negocio o con una pregunta de investigación. Pero la idea es generar Data Science. Es muy orientado a generar, tomar decisiones, a generar conocimiento accionable que te permita hacer algo con esos datos. Data Science, en muchos sentidos, todas las áreas que cubre no son nuevas. Hay resultados, hay nuevas técnicas que se han ido desarrollando, por supuesto, en los últimos años. Pero mucho de lo que se utiliza viene de muchos, muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos datos. Que pueden ser big o no, no me importa. Tenemos datos. Almacenamiento bajo costo. Procesamiento bajo costo. Le sumamos Data Science. Y tenemos esta explosión. Hay una cosa súper interesante del tema de Data Science. Cuando yo partí trabajando en investigación, en computación, que esto habrá sido, no sé, por el año, principios del 2000, la gente que hacía inteligencia artificial eran como considerados un poquitito los locos. Era como tú decías, ay, ellos creen que eso va a funcionar. Había como una sensación de que hacer investigación en inteligencia artificial era algo como un juguetito, como que estaban intentándolo, pero no resultaba. ¿Por qué era esto? Porque tenían tan poquitos datos que enseñarle a los sistemas, a partir de estos datos, no resultaban muy buenos modelos. Entonces hacían un montón de complicaciones y de modelos complejos para poder modelar la realidad y entrenarlos a partir de poquitos datos. Pero resulta que descubrieron que, con el tiempo, al aumentar la cantidad de los datos, tú puedes tener modelos muy simples que funcionan bien. Entonces, de repente, los expertos de investigación en inteligencia artificial empezaron a funcionarle los modelos. Los mismos modelos que tenían antes, con más datos, aprenden más y se comportan mejor. Por lo tanto, la inteligencia artificial también se vio beneficiada del hecho de que ahora hay más datos, porque se pueden entrenar mejor los sistemas y podemos generar mejores modelos, a pesar de que los modelos pueden ser simples, no necesariamente complejos. Entonces, tratemos de hacer como un análisis de data science, inteligencia artificial y aprendizaje automático, que es material learning. Inteligencia artificial es todo un área que tiene que ver con cómo enseñar a los sistemas a comportarse como humanos. Hay una cosa que es strong y que es como la inteligencia artificial dura y otra que es la inteligencia artificial débil, weak AI. La fuerte o la dura es como de verdad estoy tratando de replicar a un humano, tener un robotito que es capaz de pensar, como los típicos de las películas, estos que tratan de parecerse lo más posible a un humano. En eso todavía nos falta un montón, pero en otras técnicas que son los que tienen que ver con inteligencia artificial débil, lo estamos haciendo súper bien y tenemos muy buenos resultados. ¿Y en qué consiste la inteligencia artificial débil? Consiste en hacer que un sistema computacional aprenda una tarea. por ejemplo, tengo imágenes, procesar la imagen y detectar objetos dentro de la imagen. O tengo, no sé, una radiografía al pulmón, detectar cáncer al pulmón. O, no sé, predecir ventas a partir de datos históricos. En el fondo, cosas que son tareas muy específicas. Bien. cuando ustedes ven en las noticias como estas cosas, como no, le enseñaron a un computador a negociar y a conversar con otro y después desarrollaron su propio vocabulario, así que tuvieron que desconectar a las máquinas. No sé si escucharon alguna vez esas noticias. Que los hacen sonar como si las máquinas hubiesen aprendido muchísimo y por lo tanto las tuvieron que desconectar. La verdad es que lo que ocurrió es una cosa súper simple. Era un algoritmo que les estaban enseñando a negociar y, no sé, por peras y manzanas, pongámosle, y las máquinas empezaron a negociar. Pera, 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 manzana, manzana. O sea, te cambio tres peras por dos manzanas. Desarrollaron un vocabulario súper rasca, básico. El experimento no resultó. Se volvió demasiado simple el vocabulario que armaron. No, no, no sé, no tuvo la complejidad que ellos esperaban y por lo tanto descontinuaron el proyecto. Entonces desconectaron las máquinas, efectivamente. ¿Desarrollaron su vocabulario? Sí. Desarrollaron un vocabulario, pero era a partir de las reglas que tenían. Era un sistema extremadamente simple. En el fondo, todos los problemas que hemos experimentado con inteligencia artificial no es porque las máquinas se vuelvan muy inteligentes, es porque las máquinas son básicamente tontas y han aprendido muy poco. Entonces, más que el desafío o susto del momento es que la máquina se vuelva más inteligente, es que sabe tan poco que comete errores por lo poco que sabe. Así que estamos lejos todavía de que las máquinas take over the world, como nos conquisten. Como todos los escenarios de película, todavía estamos lejos. Entonces pensé, veamos la inteligencia artificial, hay cosas como robótica, planificación, temas de lingüística, y después está una subparte de inteligencia artificial que es aprendizaje automático. El área de aprendizaje automático que incluye cosas como árboles de decisión, redes neuronales, deep learning, esa área es la que en general se utiliza de inteligencia artificial en el contexto de data science. Entonces, data science tiene cosas en común con inteligencia artificial, toma algunas cosas de inteligencia artificial, pero además tiene otras áreas como estadística, preparación de datos, text mining, visualización, análisis de redes, análisis exploratorio, igual que hay un montón de discusión, hay gente que me va a decir, no, análisis de redes es parte de inteligencia artificial, o no sé, pero en el fondo es para que tengan una idea, data science abarca todo lo que son técnicas para procesar datos y generar valor a partir de los datos, inteligencia artificial es tratar de replicar el comportamiento humano, y la intersección entre data science y inteligencia artificial sería el aprendizaje automático. oportunidades en data science. Cuando pensamos en qué es lo que podemos hacer con los datos, podemos partir de cosas súper básicas, como describir, después pasar, describir los datos, que es lo típico que se hace en business intelligence, que es decir, este es el comportamiento de, no sé, a ver qué ejemplo tengo, bueno, pensemos en Spotify, ¿ya? Si yo tengo Spotify, yo puedo describir, puedo decir, ¿cuál fue el cantante más escuchado del 2020 en Chile? Eso es describir. ¿Cuántas canciones se escuchan al día? ¿Cuál es la canción que se escucha más repetida? Qué sé yo, cosas por él. Después podemos descubrir cosas, por ejemplo, generar, hay técnicas de inteligencia artificial que te permiten agrupar por similitud. Se podríamos agrupar usuarios por su comportamiento o por sus gustos musicales. Predecir. Podemos, por ejemplo, a partir de la información histórica de lo que ha escuchado una persona y todas las personas que utilizan Spotify, predecir qué canciones le van a gustar y cuáles no. Y por último, también podemos prescribir, que es como dar recomendaciones. Por ejemplo, recomendar, que el sistema te diga, recomiéndale esta música a esta persona. Cada uno de estos va aumentando, por supuesto, su complejidad. Hay una cosa súper interesante que hizo Spotify y que quiero que traten de adivinar o de decirme por qué creen ustedes que lo hicieron. No sé si recuerdan hace un tiempo que Spotify creó como el, ¿cómo se llama? La suscripción familiar. la individual salía como cuatro lucas y la familiar cinco lucas. Muy poquito más y la familiar te daba cinco cuentas. ¿Por qué creen que Spotify creó la cuenta familiar? Si claramente es un mal negocio. porque con cuatro lucas tienes una cuenta, con cinco lucas te daban cinco cuentas. porque podía ser más cruces, perdona. Sí, dale, Paula. Porque podía ser más cruces interesantes y relacionar grupos de personas. Ya, ¿qué más? Y fomentaba uso también, supongo. O sea, yo no uso tanto Spotify, mi hijo sí, de repente me empezó a sugerir cosas que tenemos juntos. Exacto. Y ahí veo también respuestas en el chat también para tener más información del núcleo familiar. y ahí lo que dice Carolina Gatica es especialmente correcto, que es para mantener los perfiles de información separados. Imagínense, antes yo tenía Spotify individual y lo ocupaba. Yo, mi hijo de cinco, mi hijo de siete, o sea, tenía desde Mazapán hasta los Beatles, no sé, entonces no podían predecir nada. La calidad del dato y la limpieza del dato era tan importante y tan estratégica con lo que querían hacer con los datos que para ellos valía más la pena, no iban a venderle más a personas en la casa. Pero subiendo Luca podían separar los perfiles y poder tener predicciones correctas. Porque con toda la gente metida en el mismo perfil, no vas a tener predicciones correctas. Y lo que diferencia Spotify de otros es que te puede hacer buenas recomendaciones. Lo que te va a diferenciar, si al final vas a tener un montón de sistemas que te van a permitir escuchar música, la gracia está en estos diferenciales. ¿Qué me da extra? Esto conversábamos por ejemplo con una empresa de sensorización de camiones que me decían oye, los sensores ahora se traen por dos pesos de China. Yo no me puedo diferenciar porque tengo un mejor sensor. Lo que va a diferenciar es el servicio que yo le puedo dar a las personas. Ya, si yo le digo oye, sabéis que este es un análisis automático que te permite detectar que por la forma en la que está manejando la gente no sé, gasta más o menos vencita. ¿Cuáles son esos adicionales que tú puedes dar para hacer la diferencia? Y muchas de estas diferencias ahora tienen que ver con los datos. Entonces las empresas y en el contexto de la investigación necesitamos hacernos esas preguntas porque la gran mayoría de las preguntas en Data Science están asociados o a generar soluciones para la industria o la sociedad o a mejorar las metodologías que se utilizan. O sea, mejores algoritmos para prescribir, mejores metodologías para predecir, otras metodologías para descubrir. La investigación que yo les voy a contar hoy día y lo que hacemos nosotros como Instituto de Data Science está principalmente focalizado a investigación en Data Science con impacto en la industria y en la sociedad. No tanto nosotros no hacemos en realidad investigación en cómo mejorar la metodología de, no sé, de Deep Learning. No nos metemos en esos temas de investigación como Instituto de Data Science. Entonces quiero contarles de algunas empresas que utilizan Data Science dentro de sus procesos. Entonces, Stitch Fix es una empresa gringa de retail pero que es súper entretenida. Ya, no tienen tiendas. Lo que tú haces es tú dices quiero gastar, no sé, 100 mil pesos al mes en ropa y Stitch Fix te manda ropa. Pero no es la ropa que tú elegiste es la ropa que ellos eligieron para ti. Te llega la ropa, la ves, me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta. Lo que me gusta me lo quedo. Lo que no me gusta lo mando de vuelta. ¿Qué aprendes Stitch Fix? Lo que me gusta y lo que no me gusta. Obviamente al principio hay un proceso donde creo que lo tengo aquí y te muestran esto. Te dicen ¿es este tu estilo? ¿es este tu estilo? Sí, no, sí, no. Tú le enseñas a Stitch Fix cuál es el perfil de la ropa que te gusta. Primero con dibujitos y después a medida que tú vas eligiendo la ropa que te va llegando. Stitch Fix hace todo su proceso interno con Data Science. Todo es procesamiento de grandes volúmenes de datos donde ven el comportamiento, te agrupan con clientes parecidos a ti que les gustan más o menos las mismas cosas. Van viendo tu perfil incluso te hacen elegir como te recomiendan la talla de acuerdo a lo que compras en general. Es impresionante. Incluso tiene una cosa súper chora porque una de las críticas que muchas veces se hace al tema de Data Science es va a reemplazar a las personas. La verdad es que Stitch Fix tiene para cada persona le asignan un un diseñador, como una persona que revisa lo que te van a mandar y le hace ajustes como le agrega un accesorio, le cambia algo, pero te asignan ese diseñador ocupando técnicas de Data Science. O sea, para todo esto hay técnicas de Data Science. Y es súper choro porque tú le decís mira, quiero ocupar en una polera entre 50 y 100 dólares, en los zapatos entre 100 y 150. Y dices todo, quiero recibir cada mes y te dicen ok, ¿quieres que te llegue el 6 de julio? Ok. Y te llega, tú no elegiste ropa. Es súper distinto a lo que uno está acostumbrado. Igual, imagínense, saca todo estas cosas entretenidas que tiene para uno, no sé si ustedes compran a veces en AliExpress, en China y cosas por el estilo, de cuando te llegan las cajas y ya no te acuerdas qué fue lo que compraste porque compraste hace, no sé, dos meses y te llega la caja y estáis demasiado feliz de abrirla y todo. Bueno, eso mismo pasa con Stitch Fix. Les llega la caja y hacen unboxing y publican las fotos de ellos probándose la ropa. Ya, aquí les puse un link que después les voy a compartir este documento donde te explican cómo todas las técnicas de Data Science que se utilizan en el proceso de Stitch Fix. Entonces, es súper interesante ver todo el proceso y en qué etapas se utilizan Data Science y cómo. ¿Profe? ¿Sí? Profe, yo acá, Jennifer. Cuéntame. Hola. Dos consultas. Uno, quisiera saber cuánto tiempo tiene esta empresa y cuál es el modelo de negocio porque finalmente uno dice, bueno, ya, envío la ropa, tú eliges lo que quieres, el resto lo devuelves. ¿Cuál es el negocio ahí? ¿Cómo ellos ganan acá? De partida, la ropa es de ellos, es de sus diseñadores, entonces, lo que te lo están vendiendo tiene el margen de la ropa que te están vendiendo. Si no compras, si devuelves todo, por ejemplo, tú tienes que pagar el precio del styling, el precio de que te hayan elegido como 25 dólares por haber hecho el pedido, el diseño de lo que te van a mandar. Por ejemplo, tienen que hacer muy poca publicidad porque la mayoría de la publicidad la hacen los mismos clientes a través de lo que publican en Instagram. Pero es como una tienda de ropa, es como Almacenes París que compras ropa por internet pero la diferencia está en que no la eliges tú, te la eligen ellos. Y imagínate la gracia que eso tiene para ellos. ¿Por qué? Si tienen mucho stock de algunos productos, buscan personas a las que les podría gustar ese producto y les mandan más de ese producto. Entonces, puedes hacer manejo de stock mucho más inteligente, por ejemplo. el modelo de negocio es de cualquier empresa de retail que hace venta. La diferencia está en cómo te capturan a ti como cliente, llevándote estas cosas como originales que tú quizás no te esperas, te llevan a probarte cosas nuevas. Hay gente que eso le genera un diferenciador. Claro, como una especie de goce. ¿Cuánto tiempo tiene esta empresa? Mira, yo me parece que son como cinco años una cosa por el estilo. No están aquí, pero ahora ya se ampliaron y también lo hacen para hombres, están creciendo, o sea, les ha ido muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Guillermo también. Ah, Guillermo, dale. Hola, Loreto, disculpa, estoy con una gripe y me levanté especialmente para la clase, por lo tanto no estoy presentable, por eso no prendo la cámara. Dale, está bien, Guillermo. Loreto, a mí me, encajando un poco en cuanto al Big Data, pareciera que esta tecnología de recabar información está más dirigido a ciertos segmentos de la industria, por ejemplo, aquellas industrias donde hay mucha interacción entre el productor y el cliente, es decir, no serviría, por ejemplo, para una empresa que vende casas, por ejemplo, que generalmente el cliente se le ve una vez o máximo dos veces y después nunca más. Ya, ¿qué es lo que pasa? Distintas industrias tienen distintos tipos de datos y distintas necesidades. Pensemos en los que venden casas. Para vender casas, tú lo que necesitas es buscar quizás los clientes apropiados y también fijar bien el precio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, hay un montón de estudios en Data Science que tienen que ver con cómo definir mejor el precio o, por ejemplo, desarrollar un sistema que te diga dónde te conviene invertir. A mí eso me encantaría. No tener que preguntarle a nadie, sino que me digan ¿sabéis qué? En este lugar, según los datos históricos, el arriendo actual que tú pagas sería más alto que lo que tendrías que pagar del hipotecario. En esta zona en Concepción, en esta zona en Santiago, en esta zona no sé, en Arica. En este momento yo sí quiero saber, tengo que buscar el precio, buscar a cuánto están vendiendo los, 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 ¿cómo se llama? Los, los, los edificios nuevos, tengo que buscar cómo están vendiendo los edificios nuevos, ver cuánto me saldría el crédito hipotecario, ver a cuánto se están arrendando departamentos de características similares. Pero, no sé, por ejemplo, portal inmobiliario tiene todos esos datos, ¿por qué no me hace el análisis? ¿Por qué no ofrece un servicio adicional de te busco la propiedad para invertir? ¿Ya? Entonces, el tipo de dato es distinto, aquí el ejemplo que estamos viendo es en la relación con el cliente, pero yo te digo, o sea, si uno habla de transformación digital y de cómo meter datos en todo, yo te digo, o sea, datos puedes meterlo en todo. Pensemos, no sé, por pensar una cosa así que uno dice, no, esta cuestión no se puede modernizar, una empresa de instalación de alfombra. Chuta, transformación digital de una empresa de instalación de alfombra. Uno empieza a pensar, ¿qué hago con datos en una empresa de instalación de alfombra? ¿Cuáles son, creen ustedes, los mayores dolores de un cliente de alguien que le va a instalar la alfombra? ¿En relación aquí a Loreto el interés que tiene el cliente? La mayor dificultad que uno tiene, si yo soy un cliente que quiero comprar alfombra, es coordinar todo. Primero tengo que coordinar que vengan a mi casa a tomar las medidas para hacer la instalación. Después me mandan un presupuesto, después tengo que coordinar de nuevo para que vengan a hacer la instalación. Y típico, ¿cuáles son los rangos horarios que te dan? De 8 de la mañana a las 22.30 de la noche. O sea, básicamente no vaya a trabajar, que es en la casa esperando. ¿Qué pasa si yo, uno, ocupo técnicas de inteligencia artificial para yo sacar fotos de la pieza que quiero alfombrar y a partir de las fotos hago un procesamiento y te determine cuál es el tamaño aproximado de la alfombra. Y te mandan un presupuesto sin haber venido a tomar las medidas? Perdón, Lorito, en Estados Unidos creo que hay una empresa que hace eso, que toma software en la cual el software ya tiene incluido aplicaciones de medidas. Entonces ellos toman, ya tienen toda la estructura, en fin, y después te mandan el presupuesto en su buchero. Sí, pues entonces Katsai está ahí usando datos probablemente de imágenes que te permitieron hacer ese desarrollo de software. Pero lo otro tiene que ver con las citas. Haciendo análisis histórico de cuánto tiempo se demoran en instalar de acuerdo al metraje, de acuerdo a, no sé, si es en un edificio o en una casa, si, hacer estimación de tiempo de instalación y hacer un software que sea capaz de predecir en forma mucho más clara cuánto se van a demorar en cada instalación. De tal forma que puedan hacer una planificación ordenada de que te digan ¿sabés qué? Vamos a ir a instalar hoy entre cuatro y cinco y media. No que me den todo el horario del día. Entonces, para poder hacer esa buena planificación tienen que tomar datos históricos y poder hacer un buen análisis de cuánto va a tardar cada una de las instalaciones. Entonces, son muchas dimensiones en las que podemos utilizar los datos. Para darte otro ejemplo más, Telefónica, nosotros como Instituto Data Science fuimos creados en una alianza con Telefónica. Entonces, tenemos acceso a datos anonimizados de las conexiones de los celulares a las antenas. Como sabemos eso, podemos estimar viajes dentro de la ciudad. Calcular, no sé, hay 30 viajes de Vitacura a las Condes en la mañana. Obviamente, son muchos más, pero podemos estimar a partir de los datos de Telefónica. Este es un problema que es un dato que se utiliza en forma regular en el gobierno, pero que se calcula cada 10 años a través de una entrevista. Existe lo que se llama la entrevista, o sea, la encuesta Origen Destino, que es una encuesta que sale carísima, que se hace cada 10 años y que estiman los viajes en las ciudades. El último de la ciudad de Santiago fue hecho en el 2002. Pero resulta que nosotros a través de datos de telecomunicaciones lo podemos hacer apretando un botón. O sea, como a partir de los datos de telecomunicaciones estimar los viajes. Pero resulta que la encuesta Origen Destino te permite separar por modo de transporte, es decir, el viaje fue en bus, fue en metro, y nosotros necesitábamos poder hacer lo mismo con datos de telecomunicaciones. Hicimos un proyecto de investigación durante un año para poder hacer esto a partir de los datos de telecomunicaciones. Y en un momento pensamos en tirar la doalla y decir esto es imposible. No se puede. Y un día uno de nuestros investigadores despertó, tuvo una idea, quiero ignorar estos datos. Medio complicado explicar por qué, pero había ciertos datos que decidió ignorar y una vez que los ignoró el programa funcionó perfecto y pudo hacer muy buenas estimaciones de la partición modal. ¿Qué hicimos con esto? Sacamos una patente y ahora esto es un nuevo producto de Telefónica. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con datos? Puedes desarrollar nuevos productos, hacer más eficientes procesos internos, mejorar los procesos. En el fondo hay distintas formas en las que se pueden utilizar los datos y dependiendo del negocio va a ser distinto. Pensemos en un agricultor. Un agricultor quizás le vende todo lo que produce a un mismo cliente. Entonces, tiene un solo cliente. Pero, tiene un montón de datos. Tenemos, podemos tener sensores de humedad, información del clima, mediciones del tamaño de la fruta en distintas etapas. Cosas que se obtienen a través del procesamiento de imágenes. La cantidad de datos que puedes tener desde esas fuentes es también muy grande. Entonces, dependiendo del negocio, vamos a pensar en distintas formas de hacer uso de los datos y vamos a tener distintas fuentes de los datos. No sé si con eso respondí tu duda, Guillermo. Sí, gracias. Ya. Sigamos, entonces. Entonces, si vamos a otras, aquí, no sé, por retail online que puede aplicar a cualquier tipo de industria online, en realidad, no sé, puedes definir precios o servicios distintos por segmento. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, hay distintos perfiles de clientes. Cuando yo compro un internet, yo elijo lo más barato, pongámosle. Me da lo mismo en los servicios que me ven. Hay gente que es mucho más averse al riesgo y le da susto que les quede mal. Se prefieren pagar un poco más por algo que no se potrae incluido el servicio de devolución que el precio. Entonces, quizás ir detectando como distintos comportamientos de personas y qué es lo que priorizan. Hay gente que prioriza precio, otra gente que prioriza calidad, otra gente que va a priorizar los servicios asociados a su compra. Después, cuando yo compro algo, ya estamos acostumbrados a verlo en muchas aplicaciones que te ofrecen otros productos. Ese producto puede ser una mejora del mismo producto que estás eligiendo o puede ser algo complementario y para todo esto hay técnicas de procesamiento de datos, algunas muy antiguas, que te permiten hacer sistemas de recomendación. Otras veces tenemos técnicas de data science que están asociadas a analizar todo el proceso de compra. ¿Cómo es el contacto? ¿Cuánta gente se cae en cada una de las etapas? Si se meten a la página web, ¿a dónde le hacen clic? ¿Qué cosas se quedan leyendo más? Entender un poco más cómo es la relación del cliente con la empresa a través de todos los canales. Antes, lo más importante era tener un buen proceso de entrega. Ahora que pasamos por la pandemia y que el delivery se ha vuelto algo normal, es muy importante también el proceso de devolución de productos. ¿Cómo optimizamos ese proceso? ¿Yo tengo que poder devolver o si las cosas no salen bien tiene que ser súper rápida el sistema para resolución de los problemas? ¿Cómo manejamos inventario? Todas estas cosas utilizan datos, optimizar los precios. Antes se hacía optimización de precios por segmento, porque necesitabas hacer análisis por área. Acá puedes irte a la cuestión como hiper personalizada, cómo optimizo el precio por persona, donde legalmente está bien y donde no queda mal. O sea, hay un montón de restricciones a analizar. No sé, análisis de riesgo de los clientes según su comportamiento, análisis de sentimiento, detección de fraude a partir de... Y eso son cosas que hemos visto que ya están bien desarrolladas. O sea, automáticamente de repente te llaman oye, tratando de hacer este cargo de tu tarjeta de crédito y la bloqueamos porque era un comportamiento inusual. Eso tiene que ver con los datos históricos y con el análisis de los datos. Muchas veces pensamos en que los datos tienen que ver con, no sé, con el proceso productivo o con la relación con los clientes. Pero también podemos generar datos respecto a los trabajadores. Hay una empresa de un call center en Estados Unidos que lo que hizo fue poner sensores de proximidad a las personas que trabajaban en la empresa. ¿Por qué? Porque tenían dos call centers, uno funcionaba súper bien y el otro pésimo y no sabían cuál era la diferencia. Entonces, el jefe tenía metido en la cabeza que sus trabajadores eran unos vagos que se dedicaban a tomar café y a conversar. Entonces, les pusieron a todos estos sensores de proximidad y vieron varios criterios de, no sé, por qué tan satisfechos quedaban los clientes, resolución, velocidad de resolución de los problemas y analizaron qué característica y comportamiento tenían las personas que tenían mejor desempeño. Y contrario a lo que esperaba el jefe, las personas con mejor desempeño eran las que tomaban más café y conversaban con más personas. Todo lo opuesto a lo que esperaban. Y decían, pero no entiendo ¿por qué? Si están como sacando la vuelta. ¿Por qué creen ustedes que en un call center la persona que conversa y conversa más con los otros pares tiene mejor capacidad de resolución de conflictos en las llamadas? Tienen mejor desarrollado las habilidades de equipo, de diálogo, de intercambio. Una persona que probablemente tiene más habilidades blandas. Buen punto. ¿Qué más? Exactamente. Eran más felices, entonces transmitían su entorno de trabajo, les generaba ganas de ir a trabajar, ponían más empeño en su trabajo, funcionaba mejor su lógica laboral. ¿Han visto algo más estresante que trabajar en un call center recibiendo quejas? O sea, yo lo encuentro atroz. Entonces, hay una cuota que se dieron cuenta que tenía que ver con el vent, el votar lo que les está pasando y poder comunicarse y además hay otra cosa, transmitirse información. Oye, ¿sabéis que me llamaron de nuevo para quejarse de la wifi y que no se quiera hablar? Ah, no, cuando a mí me dicen eso, yo les digo que hagan no sé qué cosa y se quedan tranquilos. Ah, qué buena idea. En el fondo, también la conversación les permite pasarse datos de cómo manejar mejor los conflictos. Resultado, cambiaron la estrategia y ahora había café disponible en todas partes, mesas de trabajo conjuntos, cambiaron la forma en que trabajaban. Hay varios ejemplos de esto donde ocupan estos mismos sensores de proximidad, descubrieron que los grupos que eran más creativos eran los que almorzaban juntos, entonces aumentaron los tamaños de las mesas del comedor, cosas que uno no se espera. O sea, que el análisis de data science te lleve a cambiar las mesas del comedor. Pero son súper choras las cosas que se pueden hacer con datos. Y además tiene esta gracia que es cambiar como le dicen la Wata Analytics, como me tinca qué, porque el jefe dijo por, oye, los datos esto es lo que te están diciendo. Salud es un área donde data science va a tener un impacto y ya está teniendo un impacto gigante. En Australia, por ejemplo, ya hay sistemas como intalagos ya que hacen reconocimiento de cáncer al pulmón a través de procesamiento de imágenes. Y para ese cáncer en particular lo hacen mejor las máquinas que los humanos. No es el caso para todos los tipos de cáncer ni para todos los problemas, pero hay situaciones en las que lo hace mejor. Pereto, ¿sí? Pereto, puedo aprovechar de hacer un comentario es que justo ando en una conferencia de este mundo, ¿cierto? Que es más de redes complejas pero ahí andamos cerca del data science y presentaron un ejemplo de cuando igual hay que tener cuidado con estos modelos que habían usado un modelo de aprendizaje también en imágenes para diagnosticar COVID y el tema era que, claro, el modelo diagnosticaba súper bien como con una foto del tórax pero analizando mejor el modelo se pusieron a ver qué parte de la foto estaba extrayendo y era la parte de arriba de la foto donde no había nada de tórax y era porque un laboratorio usaba un tipo de letra y otro laboratorio usaba otro tipo de letra y uno de los laboratorios recibía más pacientes de COVID y era más exacto en sacarlo. Entonces, ahí como para aprovechar un poco el comentario de que el investigador es clave también de entender dónde está lo que es flotando el modelo. Me voy a saltar muchas slides para mostrarles que es súper interesante lo que plantea Melanie. Aquí es un ejemplo como bien conocido donde se entrenó un sistema de redes neuronales con fotos de lobos y fotos de perros para que el sistema aprendiera a detectar y decir este es un lodo o este es un perro. Entonces, el problema es que estas muchas veces son cajas negras. Entonces, no sabemos realmente lo que ocurre adentro. Entonces, le pusieron esta foto de este perro y el sistema dijo es un lobo. ¿Qué creen que pasó? Miren los datos con los que se entrenó y ¿qué creen que pasó? La nieve. La nieve. Lo que el sistema aprendió a detectar es si había nieve o no había nieve en la foto. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se entrenan estos sistemas de inteligencia artificial. En el fondo, acá lo que el sistema aprendió es que, pucha, cometiste el error sin darte cuenta de entregarles puras fotos de lobos en la nieve y puras fotos de perros en otros lugares. Entonces, claro, hay perros y hay lobos, sí, pero lo que les resultó súper obvio al sistema es que en un set de fotos hay un montón de blancos y en la otra no. Entonces, aprendió a detectar nieve, ya que es lo mismo que comenta Melani respecto al sistema de entrenamiento con el que hicieron los estudios. Entonces, hay un montón de riesgos y de hecho, eso vamos a ver y vamos a conversar al final, o sea, como aquí cuando veamos esto acá, que hay un montón de desafíos y riesgos asociados a esto, por supuesto, o sea, el sistema puede estar mal entrenado, los datos pueden estar sesgados, o sea, si yo entreno con un sistema que no le da préstamos a mujeres, un sistema de riesgo financiero y dice que las mujeres son un riesgo infinito, porque los datos históricos han sido así, que nunca le dieron préstamo a las mujeres, oye, el sistema no va a ser objetivo, el sistema va a aprender respecto a los datos que tú le diste y va a perpetuar sesgos que han habido antes, ya entonces, es porque estamos ocupando un computador y el sistema es perfecto, es objetivo, no, hay un montón de riesgos asociados al utilizar la inteligencia artificial y tenemos que estar conscientes respecto a sus potenciales beneficios y también respecto a sus riesgos, de hecho, hay un ejemplo súper bueno de, imagínense, yo tengo mi cuenta de Twitter, que es público y sigo a varios laboratorios de, no sé, a varios centros de cáncer, ya, no sé, Fundación Arturo López, ¿cómo se llama? López Pérez, ahí ya me equivocé, ya, pero sigo un montón de, de, de páginas web sobre centros que tratan cáncer, ¿tengo cáncer? Probablemente, en mi caso, de hecho, no tengo, ¿ya? Pero un sistema de inteligencia artificial podría decir, ¿sabes qué? Tiene mayor probabilidad de tener cáncer, porque una persona que tiene cáncer probablemente sí va a seguir todo lo que le interesa, toda la información referente al cáncer. Entonces, ¿qué pasa si un sistema, no sé, un ISAPRE está utilizando para determinar riesgo de una persona, sus redes, las redes sociales de su, ¿tengo mayor riesgo de mayor posibilidad de tener cáncer? Sí, es más probable que yo sea una persona que, si estoy siguiendo, tengo más probabilidad, no es que tenga probabilidad por mis características personales, pero, pero sí por mi comportamiento. Entonces, es complicado, como entonces, ¿qué? ¿dejo de seguir para que la ISAPRE no crea que, no, pues ese es un mal uso, ¿cachai? Eso no, no debería utilizarse para eso. Después, hay una aplicación de Data Science que tiene que ver con, si recibes postulaciones, currículum vitae, ordenarlos por prioridad. Imagínate un puesto de trabajo para un computín. Te apuesto que la gran mayoría de los algoritmos van a ponerte arriba a puros hombres y después a las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente hay muchas menos mujeres en el área de computación. Entonces, no va a tomar ese antecedente para tomar una decisión respecto a si le recomienda el puesto o no le recomienda el puesto. Si lo pone en el listado o no. Hay un libro súper bueno que se llama Weapons of Math Destruction. Se los voy a poner en el chat. Weapons of Math Destruction. Armas de, en vez de, es un juego de palabras, como armas de destrucción masiva, es armas de destrucción matemática, ¿ya? Basados en la matemática. Es un súper buen libro donde en el fondo analizan los riesgos de las técnicas de inteligencia artificial. Y de hecho hay un montón, un montón de riesgos y errores, ni siquiera tiene que haber mala intención del que lo está diseñando. El que lo está diseñando puede tener la mejor de las intenciones. Pero usted, no sé, pero ya, imagínense, pensé en Facebook, esto que le critican tanto de que quiere aumentar la cantidad de tiempo que pasas en la página web. Pero quizás lo que ellos quieren, y pensemos en una forma positiva, que lo que ellos quieren es aumentar cuánto disfrutas la página web. Y eso lo miden en términos de cuánto rato pasas en la página web. No tiene por qué ser una mala intención el tratar de maximizar tus clics. Quizás lo que están tratando de maximizar es tu disfrute. La verdad es que, bueno, se junta con que tu mayor disfrute significa que estás más rato en la página web y estás viendo más avisos y por lo tanto tiene más revenue en Facebook. Pero en el fondo, ¿cuál es la función que maximizo? Puede también tener resultados negativos para las personas. Pero bueno, en salud, no sé si han visto ahora que sacar los datos de ADN de una persona es baratísimo. O sea, en Estados Unidos hacerse los salen menos de 100 dólares y esos datos se pueden utilizar para combinar con, no sé, para determinar mejores medicamentos, medicamentos personalizados, si utilizas datos. Imagínense si tuviéramos acceso a todos los datos de todas las ISAPR y FONASA y todo y después del análisis de los datos te llega un mensaje al celular que dice, ¿sabe qué? Según su comportamiento, los remedios que ha comprado a los vectores que ha ido, lo más probable es que tenga hipotesis. Y no sé, la información de su aplicación de sueño dice que está durmiendo mucho y está, entonces creemos que tiene hipotiroidismo y le damos gratis un análisis de hipotiroidismo. Maravilloso. Y vas, te haces el examen y resultó que tenías hipotiroidismo, sales ganando tú porque sabes antes que tenías hipotiroidismo y sale ganando el ISAPR porque el diagnóstico temprano ayuda a disminuir los costos. Pero eso es un buen uso. También le pueden dar mal uso. Entonces, hay todo un tema ético detrás del uso de la inteligencia artificial que no está resuelto. ¿Es un problema que no esté resuelto? Sí, porque la tecnología está avanzando muy rápido. ¿Es un problema nuevo? Toda tecnología trajo problemas en él. Toda tecnología. Hasta cosas que a nosotros nos podrían parecer absurdas ahora. a fines del 1800 se inventó la cámara fotográfica point and click. O sea, la primera Kodak salió. Ya quería llegar y sacar una foto. Antes, si querías salir en una foto con esta daguerrotí, no sé cómo se dice, uno tenía que quedarse quieto como por un minuto para salir en la foto porque si no, si te movías salías borroso. Entonces, si se fijan, el quedarse quieto era con sentimiento a la foto. ¿Por qué? Porque tú, si querías salir en la foto, te quedabas quieto durante, no sé, 30 segundos. Pero de repente apareció la point and click. La Kodak. Y quedó el desastre. Esta tecnología es del demonio. Había que, habían ideas de que decían, la gente que tiene cámaras de fotos tiene que ir a inscribirse a la policía. Salieron grupos como organizados que salían a romper las cámaras de las personas que estaban en los parques porque le sacaban fotos a mujeres. ¿Y qué pasaba con la dignidad de la mujer? Ahora es impensable pensar que alguien no puede tener una cámara de fotos o que es un, qué horror. Pero sí se han creado como, hay una, hay tanto legislación como reglas sociales respecto a dónde es apropiado sacar fotos y dónde no. nadie se va a poner a sacar fotos en un camarín y si alguien lo hace en el fondo hay sanciones tanto sociales como legales. Entonces, toda tecnología, Melanie dice, en Japón me parece que no se puede sacar el sonido de fotos de los celulares por ley. En Chile al principio tampoco, ahora sí se puede, pero antes estabas obligado a que sonara y que sonara como foto. Después pudiste cambiar el sonido pero no ponerlo en silencio, ahora se puede poner en silencio. En el fondo hay usos asociados a qué es lo que es el uso correcto de la tecnología y el uso incorrecto de la tecnología. El problema con la inteligencia artificial es que ha llegado demasiado rápido. El problema es que hay con eso. ¿Cuántos de ustedes crearon, yo caí en eso, yo la embarré, crearon una página Facebook para sus hijos. Yo creé una página web para mi hijo sin tener conciencia de que creé su Facebook Dante Ferres con su foto. ¿Qué posibilidades tiene mi hijo de ser anónimo en el mundo de hoy en día? Cero. ¿Han visto lo bien que funciona Google Fotos con inteligencia artificial de reconocer fotos de niños, compararlos con adultos y reconocer que el adulto es el mismo que el niño? Son excelentes, funcionan increíbles. Yo cometí el error porque la tecnología avanzó mucho más rápido de lo que yo pensaba, o sea, de lo que yo podría haber sabido, digamos, y los datos de mi hijo ya son públicos. Entonces, yo ahora les hago clases a los alumnos en los colegios y les digo, oye, no compartan fotos de nadie sin que la otra persona lo haya aceptado en el fondo. ¿Por qué? De hecho, de hecho, Loreto, el tema de la publicación de perfiles de niños en Facebook, hay mafias de pedófilos que seleccionan fotografías de niños, esas típicas fotografías de niños semidesnudos, no sé, con pañal, en fin, y eso las trafican. Sí, no, sí, no, sí, es un desastre. La cuestión ahora es que hay que ser muy, muy cuidadoso con todo lo que uno publica en línea. Bueno, eso era en salud, aquí, esto es un ejemplo que les voy a dar de una empresa chilena de lo que está haciendo en construcción. Ah, pero yo no sé si les compré. Te vamos a dejar de compartir, vamos a volver a compartir, pero con sonido. Díganme si es que hay. A veces nos cuesta creerlo, pero la segunda sustancia más usada por la humanidad en todo el planeta es el concreto. Para poner eso en perspectiva, la número uno es el agua y después del agua el concreto es la segunda sustancia más usada por la humanidad en todo el planeta. Entre un 4 a 8% de todo el dióxido de carbono en la atmósfera viene de la producción de concreto. Hay una vida útil, hay un tiempo hasta que se puede usar y si no se usa dentro de ese rango de tiempo se tiene que destruir y se tiene que desechar, no se puede reutilizar. Hay una frase común en construcción que dicen así se ha hecho toda la vida y eso implica que hay una resistencia a cambio, una resistencia a innovación, hay una resistencia a la digitalización, pero eso provoca ineficiencias. Y en promedio una planta de concreto desperdicia el equivalente a un edificio de 20 pisos todos los años. Nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que ayudarlos a hacer era darles mayor visibilidad sobre sus procesos. Literalmente eso fue instalar cámaras que les permitían ver desde cualquier momento todo lo que estaba sucediendo. Las cámaras instaladas en terreno nos permiten sacar fotos del proceso constructivo. Vamos capturando esta información y la vamos almacenando en la nube para luego ser procesada. Esto lo hacemos aplicándoles algoritmos de aprendizaje profundo los cuales están implementados en TensorFlow. Los datos que extraemos de las imágenes nos permiten entender el proceso constructivo, saber por ejemplo cuántos trabajadores hay en una determinada zona o qué tipos de camiones entraron o dónde están los materiales claves. Pero es importante destacar de que nosotros medimos objetos, no hacemos ninguna identificación biométrica, no manejamos datos personales, sino que simplemente capturamos estos objetos para convertir eso en datos y poder tomar mejores decisiones con esa información. Se produce más concreto cada dos años en todo el mundo que todo el plástico que hemos producido desde su invención. Por lo tanto, es clave modernizar la industria de la construcción para poder Ya, el video sigue pero con eso es suficiente. En el fondo lo que quería mostrarles es todo tipo de industria tiene datos y si no las tiene puede pensar en cómo generarlos para poder mejorar sus procesos. Otra área donde es súper interesante el utilizar datos es lo que tiene que ver con recursos humanos. Ahí es lo que les comentaba de procesos de contratación inteligente que te permiten rellenar los datos más fáciles y que tienes que llenar un formulario hacer match entre candidatos y puestos priorización de los posibles candidatos poder tener chatbots que te permitan tener disponibilidad con los trabajadores evitar fuga de talento y el que me quiero el que me quiero focalizar es lo que tiene que ver con formación utilizando técnicas de inteligencia artificial. Hay una IDM tiene un sistema que es como un Netflix pero de educación. Entonces junta un montón de artículos links a cursos de cursera videos de YouTube y cosas por el estilo y tú le dices mira no sé pues yo soy ingeniera en transporte soy ingeniera en transporte pero quiero aprender a hacer data science entonces te empieza a recomendar contenido que tienes que ir consumiendo y haciendo para ir aprendiendo y ir desarrollándote en la área que a ti te interesa obviamente es una formación mucho más orientada a aprender los skills que recibir las certificaciones pero no importa el mundo está cambiando en esa dirección o sea ya cada vez van a esperar menos que tengas el título lo que van a buscar es más bien que tengas los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu proyecto y aquí quiero hacer un paréntesis que es súper importante de lo que está ocurriendo ahora con los cambios tecnológicos me gusta esta forma simplificada de ver el mercado laboral ya que por un lado tenemos a las personas en este circulito azul oscuro que dice las personas y las capacidades los skills las habilidades que estas personas tienen y por otro lado tenemos los trabajos que es este circulito celeste que son los skills requeridos por el mercado laboral la intersección ahí se me fue la intersección es las personas que están trabajando aquí a la derecha tenemos oportunidades de trabajo trabajos que requieren skills que las personas que están disponibles no tienen y por otro lado aquí tenemos personas con habilidades que no son requeridas por el mercado lo que está ocurriendo con la transformación digital lo que está ocurriendo con todos los cambios tecnológicos que estamos teniendo no es que vayan a desaparecer los trabajos lo que ocurre es que desaparecen algunos tipos de trabajo y aparecen otros es como que ese circulito se cambió de posición entonces el desafío que tenemos es hacer esta reconversión laboral la gente que está trabajando necesita aprender nuevos conocimientos para poder hacer lo que es requerido por el mercado laboral cuando hice mi práctica profesional la hice en el Mercurio y había un sector donde armaban las páginas del diario en computadores y otro sector donde tenían la forma antigua que era cortar papelitos y ir armando en forma manual así casi como una obra de arte ir armando las páginas y yo un día le pregunté al gerente y le decía pero ¿por qué no reemplazan todo por computadores si ya estás a altura y me dice oye esta gente lleva trabajando aquí toda su vida les quedan tres años para jubilarse esperemos esperemos a que se jubilen y ahí pasamos toda computadora eso se antes podíamos tener con la velocidad a la que llegaban las nuevas tecnologías como un recambio generacional por decirlo ahora la tecnología cambia tan rápido que es necesario estarnos formando constantemente para mantenernos actualizados y poder ajustarnos a las necesidades del mercado ahora quiero ver el tema de desafíos hay varios desafíos el primero tiene que ver con el armar el equipo la gente que va a trabajar en el contexto de data science miren este superhéroe miren el data scientist es un o sea las puede todas o sea el data scientist sabe de analítica sabe de manejo de datos sabe de arte y de diseño como si no fuera nada lo que estamos viendo además es emprendedor además sabe de ciencias de la computación tiene la capacidad de tener pensamiento científico es curioso creativo pero a la vez sabe pensar como el negocio y además es pragmático no sé usted yo no conozco ningún data scientist que te cumpla con todas estas características o sea el perfil del data scientist así descrito como con todos estos superpoderes digamos es imposible de hecho muchas veces se habla de los data scientists como que son si pensamos en este perfil estamos más bien pensando lo que se dice muchas veces que el data scientist es un unicornio no existe la persona que tiene todas esas habilidades y si lo encontraron o sea imagínate cómo lo tienen que cuidar porque no existen entonces lo que nosotros realmente necesitamos son equipos de trabajo y ese es el desafío cómo armamos buenos equipos de data science que junten personas con los distintos perfiles entonces no sé tener a alguien de biología pongámosle que tiene un expertise del dominio de biología que decidió aprender cosas de computación y de estadística o un estadístico que no sé va a meterse a trabajar en la agricultura analizando datos entonces que aprendió un poco del dominio y de computación y así necesitamos gente que ha hecho el esfuerzo como de moverse hacia el centro además ya sé que estos son estereotipos pero me voy a aprovechar de los estereotipos en este momento cómo es el computín estereotípico el que ustedes se imaginan cuando les nombran un computín soy computín así que no me voy a sentir ¿cómo es el estereotipo el computín? un compadre encerrado que le gusta la pieza oscura con la pizza la coca cola que no quiere conversar con nadie ya ¿nos sirve ese perfil? no es el óptimo pero olvídate la cantidad de pega y de cosas geniales que puede ser a nivel de computación alguien que tiene este perfil de que lo que le gusta es programar y estar metido en el código pero ¿podéis consentar a esa persona a conversar con el gerente de marketing? no es ninguna posible ha surgido un perfil que se llama el traductor business translator que es una persona que tiene la habilidad de comunicarse con el computín y con el negocio y hacer la traducción en el fondo de hablarle en computín al computín y de hablarle en vocabulario negocio al experto de negocio obviamente te sirve si el computín además ha mostrado interés en el área y se ha metido en temas y trata en el fondo de acercarse más al mundo del negocio por eso tenemos que poder armar estos equipos que van a tener distintos perfiles entonces ese es uno de los desafíos importantes que tenemos en el contexto de la investigación nosotros en el instituto de data science partimos con puros doctores y con un foco en la investigación y todo y de repente nos dimos cuenta oye predica pero no practica aquí en el fondo necesitamos equipo y el equipo significa que no sé pues algunos de estos investigadores son más genios locos están más preocupados de publicar yo necesito gente orientada más al negocio porque hacemos investigación y desarrollo entonces tenemos que traer los problemas reales de la empresa entonces ahora tenemos dos tipos de contrataciones tenemos perfil de doctor y perfil de gente que tiene magíster o pregrado y que son data scientists expertos en el uso de los datos o en programación necesitamos tener este equipo diverso para poder cumplir con las necesidades de investigación si se fijan no solo es necesario en el contexto de la empresa y de los equipos de data science de las empresas sino que también dentro de la universidad y ahí quiero destacar una cosa el equipo de data science dentro de una empresa ¿no les llama la atención que hay un equipo de ciencias dentro de la empresa? no es lo clásico es un mundo un poco distinto ¿en qué sentido es distinto? si yo tomo un proyecto de data science yo puedo hacer todo perfecto y no llegar a ningún resultado o más bien llegar a un resultado negativo o sea por ejemplo imagínense me encarga el área de marketing haz un sistema de predicción de demanda y yo lo hago lo intentamos de una forma comamos otra técnica probamos la otra y de repente yo puedo volver y decirte ¿sabes qué? con los datos que tenemos no podemos predecir demanda en general en la mayoría de las áreas de las empresas es como si hiciste bien la pega lograste el resultado en data science hay cosas que tú te vas a dar cuenta solo mirando los datos y resolviendo y atacando el problema si lo puedes resolver o no incluso te piden una carta Gant dime ¿en cuánto tiempo puedes hacer el modelo predictor de demanda? estimamos tres meses el primer mes no empezamos a meter los datos y encontramos problemas en los datos no están limpios no se quieren hablar oye hay que repensar nosotros en los proyectos de data science tenemos lo que lo que yo llamo como una carta Gant flexible ¿a qué me refiero con eso? cuando presento el proyecto tengo una carta Gant inicial una vez al mes tenemos reuniones con un consejo que va analizando los avances y en cada reunión mensual yo llego con una nueva carta Gant yo le digo ¿se acuerdan la carta Gant que les mostré? miren pasó esto este mes logramos esto en esto avanzamos más rápido en esto más lento por lo tanto esta es la nueva carta Gant las empresas en general requieren ver una estructura de cómo vas a ir avanzando pero nosotros como investigadores necesitamos poder entregar esta flexibilidad por eso muchas veces los data scientists dentro de las empresas sufren porque se esperan compromisos que muchas veces no pueden cumplir por las características del área nosotros trabajamos con varias empresas y yo les diría que el nivel de rotación de los trabajadores en el área de data science es altísima se los llevan entre las distintas empresas hay mucha competencia pero además como que la rotación que nosotros tenemos dentro del instituto es muy baja entonces hay un tema respecto a entender los desafíos que tiene hacer ciencia que muchas veces para la empresa son más complejos como más lejales trabajamos ya entonces necesitamos un equipo ya después otro de los desafíos que tenemos es la calidad de los datos y los resultados necesitamos tener buena calidad de datos si entra basura sale basura aquí tenemos el ejemplo de Spotify que al principio entra basura entraban los datos de varios usuarios en un solo perfil al crear el perfil familiar pudieron limpiar los datos y poder tener buenos resultados podemos tener sesgo en los datos donde muchos datos puede que no sean representativos imagínense yo en vez de tener alianza con Telefónica tuviese una alianza con Entel Entel tiene ciertos ciertas áreas de ingreso en general Entel tiene personas de ingreso más altas WOM tiene personas en general de ingreso más bajo Telefónica tenemos la suerte de que es dentro de las compañías de teléfonos la que tiene como una distribución o sea por lo menos eso es lo que nos han dicho una distribución más homogénea dentro de las distintas compañías porque yo puedo tener muchos datos pero pueden estar secados igual yo puedo tener big data imagínense yo tuviera una empresa ficticia que solo tiene clientes en Santiago Centro puedo tener a todos los clientes de Santiago Centro pero con eso no voy a poder sacar el perfil de comportamiento de Santiago de la región metropolitana por ejemplo entonces el tener muchos datos no necesariamente significa que esto sean representativos o sea y además hay otra cosa los datos de telefonía fueron creados para que yo haga estudios de movilidad no los datos de telefonía fueron creados para facturar y eso ocurre muchas veces con big data tú tratas de darle un uso alternativo a un dataset que ya existe no es como los estudios de investigación clásico donde tú definías esto es lo que quiero lograr por lo tanto voy a hacer un levantamiento de datos de esta forma acá son datos que existen que yo trato de reutilizar para otros objetivos entonces tengo que preocuparme si tengo sesgos y problemas con mis datos después fui hice un estudio generé un modelo y tengo el modelo funcionando el modelo puede que con el tiempo deje de funcionar pueden ocurrir cosas como no sé imagínense yo tengo un modelo que estima movilidad y se agrega una línea de metros yo tengo que continuamente tener un proceso de actualización de los sistemas que he desarrollado después está el tema de no confundir correlación con causalidad no sé si ustedes saben por qué se dice que a las guaguas las traen las cigüeñas ¿saben por qué se dice eso? porque en Londres me parece que era en Londres había una alta correlación entre los nacimientos y la cantidad de cigüeñas que llegaban entonces se dijo ah entonces los niños las traen las cigüeñas ya eso es correlación no es claramente no es causa entonces la mayoría de los sistemas y de los algoritmos que nosotros tenemos en inteligencia artificial lo que hacen es encontrar correlación no necesariamente causa entonces hay que tener cuidado y estar atentos a que eso es lo que estamos encontrando correlación y no causa y después está todo el tema de privacidad confidencialidad y ciberseguridad brutal es un tema gigante que tenemos ahí ya ¿qué significa anonimizar los datos? ¿cuánto de hecho hay grados de anonimización? ¿qué tan anonimizados tienen que estar los datos? hay todo un tema un mundo de anonimización que no es para nada trivial y de hecho la legislación se queda absoluta la legislación chilena para qué decir pero es un tema muy muy complicado y aquí está el ejemplo que habíamos visto de la caja negra que aprendía que este es otro desafío que tenemos que muchas técnicas de inteligencia artificial son cajas negras es decir nos dan explicación te contestan por ejemplo gracias te contestan por ejemplo no sé ¿le doy un préstamo o no? no el sistema te dice no no le des el préstamo ¿por qué? es una caja negra no te está dando explicación hay mucha investigación en este momento orientada a generar explicaciones de cómo funcionan estos sistemas pero muchas de ellas son cajas negras que no te dicen simplemente te dicen la respuesta pero no por qué están llegando a esa conclusión entonces para cerrar esta primera parte me gustaría ver si tienen preguntas comentarios lo abrimos a la conversación ¿sí? justo de lo que comentaste de las cajas negras que no sé si entiendo bien el concepto o sea en el fondo se aprende de los datos genera un algoritmo con el ejemplo que viste de los préstamos financieros me imagino que son y en el fondo como el sistema desarrolló eso a partir de miles de miles de datos ¿no sabemos cómo es ese algoritmo? ¿en ese sentido es lo de la caja negras? ya sabemos cómo es el algoritmo lo que no sabemos es cómo interpretar el resultado cómo interpretar el proceso interno del algoritmo déjame buscarte algún mira te voy aquí voy a compartir esta imagen esta de acá es una red neuronal que recibe cuatro datos de entrada y un dato de salida ¿ya? el proceso a cada uno de estos arcos le asigna un peso un valor un número matemático no sé 0,01 multiplica por 0,01 lo que entró súmalo multiplicalo es una fórmula matemática gigante que es como lo que llegó al equilibrio pero ¿qué es lo que te dice ese peso? W00 0,001 sé cuál es el algoritmo sé qué multiplica por qué pero no me está explicando por qué te tira un valor al final no sé 15 y si el valor es mayor que 10 la respuesta es sí si la respuesta es menor que 10 la respuesta es no pero me tira un número no no tengo información de cómo es el proceso interno hay otros que sí dan explicación como no sé un árbol de decisión un árbol de decisión no sé algo así súper simple que te dice acá a ver aquí tenemos uno dice primero si la instalación es pequeña anda a la fila de arriba entonces no sé pongámosle que decidió no ampliar la opción de acá arriba entonces la demanda era alta la instalación era pequeña tengo una explicación de cómo llegó el resultado pero la mayoría de los algoritmos no tienen explicación no sé si la mayoría yo más bien diría los algoritmos que tienden a funcionar mejor son estos algoritmos basados en redes neuronales o en técnicas que se esconden como entonces a ver como para mostrarles nosotros trabajando con empresas muchas veces nos pasó que me decían no pero es que no entiendo por qué la red neuronal funciona pero no entonces partíamos con un algoritmo un árbol de decisión que explicaba cómo tomaba la decisión y después le decíamos mira y con esta otra metodología podemos mejorar el resultado pero no sabes cuál es el análisis que estás haciendo interno pero por lo menos tenían el árbol de decisión que les daba más o menos una idea de por qué claro lo que dice Melanie es totalmente correcto Melanie dice hay un trade-off entre precisión e interpretabilidad gracias la idea es que ahora tengamos esta pequeña conversa y después nos vamos hacemos un break de café y después continuamos no sé si tienen más comentarios preguntas yo tengo una pregunta Loreto para aprovechar porque daba mi formación y yo creo que la de varios de los que estamos presentes nuestra formación es más vinculada a la investigación asociada a universidades con el objetivo de avanzar algún campo de estudio avanzar la ciencia pero no tanto con una aplicación empresarial o un objetivo de una empresa ¿cómo tú ves? porque yo sé que el Instituto de Atasayan trabaja muy vinculado con Telefónica con DERCO pero ¿cómo tú ves como a nivel país para investigadores de verdad? ¿es como un área que es factible que se ha ido desarrollando que hay interés de llevar más ciencia a la toma de decisiones? ¿o todavía es como una palabra bonita y son algunas excepciones que lo realizan? Ya para hacer investigación en Data Science ¿qué es lo principal que necesitamos? Datos más que plata datos y el desafío para obtener datos ¿cuál crees que es? ¿quiénes tienen los datos? las empresas los de este volumen generalmente sí entonces para hacer investigación en Data Science en general vas a necesitar tener como las dos patitas por decirlo de alguna forma o sea nosotros como Instituto de Data Science queremos hacer las dos cosas entonces por ejemplo ya con Telefónica nosotros hacemos proyectos de desarrollo interno que son de interés para ellos no sé modelos de churn hacemos cosas que sean de interés para ellos y ellos nos dan acceso a los datos y nos autorizan a utilizarlo para proyectos de investigación entonces es muy difícil convencer a una empresa que te dé acceso a los datos solo para hacer investigación pura ¿por qué? es costoso no es de mala onda el proceso de anonimización de los datos es lento y caro entonces no es tan simple o sea a ver lo que nosotros tenemos con Telefónica es único es único en el mundo y de hecho tenemos un montón de colaboradores internacionales porque ellos están interesados en realizar proyectos con los datos que nosotros tenemos porque nosotros tenemos acceso a los datos de Telefónica pero nosotros tenemos acceso porque hacemos los proyectos de modelo de churn porque hacemos el proyecto de detección de hogar de no sé qué no porque yo le digo oye voy a hacer el índice de movilidad para el gobierno ¿ya? entonces ¿está el país listo para hacer investigación? yo creo que está mucho más dispuesto para hacer investigación aplicada ha aumentado esto ha cambiado y tú te das cuenta en la conversación con las empresas que ellos ya están más interesados en hacer investigación aplicada ¿ya? como en en el contexto de cosas que tengan impacto en el negocio nosotros como instituto por ejemplo estamos desarrollando ahora decidimos crear estas dos líneas separadas o sea tener una línea que sea mucho más de empresa donde vamos a tener más data scientists trabajando y otra línea que tenga que ver con investigación donde guiamos un poco el área de trabajo con las empresas pero aprovechamos los accesos de los datos para poder hacer investigación más básica pero para eso necesitas tener las dos patitas y también un procedimiento hay una cuestión heavy aquí que es de vocabulario y procedimientos con la empresa tú no puedes llegar y utilizar los datos para hacer investigación nosotros tenemos un protocolo donde en las reuniones que tenemos en forma mensual con la empresa le presentamos proyectos y si ellos aprueban el proyecto de investigación nosotros podemos utilizar los datos para el proyecto de investigación ¿ya? entonces no es tan simple pensar en hacer solo investigación en data science necesitas el dato y este es el desafío que yo veo como más grande ¿Nicolás? Hola muy interesante la clase Loreto yo tengo una pregunta que me interesaría saber tu perspectiva con respecto a lo que son o lo que se lo que se denominan como los entornos predecibles versus los entornos no predecibles tú hablabas harto de que la ciencia de datos es bien transversal en la en la situación en la que se podía aplicar incluso hablaste un poco me parece de de predicciones con respecto a los precios inmobiliarios pero también se habla harto de que por ejemplo no tenemos suficientes datos históricos pese a que tenemos mercados financieros desde hace 100 años todavía no podemos tener modelos que los predigan bien entonces me interesaría saber ahí tu perspectiva con respecto a los límites de las capacidades de predicción super interesante claro porque muchos de estos sistemas se basan en datos históricos ¿de qué nos servían los datos históricos para la pandemia? Chan de nada todo lo que habíamos aprendido todo lo que había de los datos previos no iba a comportarse bien en pandemia por eso hay todo un área en data science que tiene que ver con now casting que es utilizar distintas fuentes de datos para tener como predicción pero en realidad es predicción de lo que está ocurriendo ahora no es realmente una predicción es un análisis casi en tiempo real de lo que está ocurriendo entonces muchas veces no podemos hacer más que eso que es generar herramientas que te permitan tener un entendimiento rápido de lo que está ocurriendo entonces yo iría como en esto como los ambientes buca ambientes donde no es predecible que haya ambigüedad que lo que tú requieres es tener información oportuna y para eso también te sirven las técnicas de data science cuando el foco no está tanto en predecir sino que en entender muy rápido lo que está ocurriendo ahora para mejorar tu capacidad de reacción y es más también hay muchos sistemas que se están desarrollando para estudiar escenarios donde tú a partir de la información que tienes de lo que está ocurriendo ahora puedes probar con distintos escenarios entonces data science muchas veces con estos ambientes tan cambiantes que tenemos ahora tiene que estar focalizado en eso en now casting y en modelos que te permitan tomar decisiones en el corto plazo y ajustar tu proceso de toma de decisión en el corto plazo ¿alguien más? ¿alguna pregunta o nos vamos al cafecito? ya cafecito volvemos en vamos a hacer un cafecito corto porque me entusiasmé demasiado y nos queda toda la otra mitad así que 17 0 5 los quiero de vuelta un cafecito corto ya nos vemos en un ratito un hecho el fútbol que no se ve que no se ve un pecado y un cuidado que le Gracias. 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 Vamos a partir post pausa. Ah, lo que quería hacer, y esto probablemente lo había hecho al principio, ¿dónde está? ¿No había una opción para hacer como preguntas? Yo pensé que había alguien. Me acuerdo haber visto que había una opción de polls, pero no la veo ahora. Ah, es que no soy el host. Pero yo tampoco y no veo esa opción. ¿No ves la opción? No. Pero es típico, hay una opción de hacer como una pregunta. A ver. ¿Estamos en Zoom? ¿Debería? No. Bueno, no importa, no es tan importante. Ya. Voy a compartir pantalla. Espérate primero. Primero vamos a cerrar WhatsApp. Ya. Entonces, ahora trato de irme más por el lado de la investigación. Primero quería darles un contexto de Data Science, lo que se puede hacer en Data Science, cómo abrir un poquito la mente, lo que tiene que ver con los Data Scientists, los desafíos en general. Aquí, la mayoría de las cosas que les voy a contar, no sé si es realmente en Data Science o más bien en investigación. Hay como algunos tips especiales de lo que tiene que ver con Data Science, pero es como una visión general más bien de investigación. Entonces, primero, que de hecho es un primer paso que yo siempre hago con las empresas, es ¿qué es lo que es y más de? ¿Qué es lo que es investigación y desarrollo? La verdad es que aquí puede ser desde investigación sin desarrollo hasta investigación y desarrollo, ¿ya? O sea, aquí esto también aplica a investigación sola, investigación básica. Según Frascati, el manual de Frascati, que es lo que se utiliza internacionalmente, especialmente la OSD, para medir estadísticas de investigación aplicada, el fondo tiene ciertos requisitos para definir qué cosa es investigación aplicada y qué cosa no. Entonces, estos son los principales criterios para decir si algo es investigación o no. Primero, tiene que ser creativa, ¿ya? Entonces, la investigación y desarrollo deben estar basadas en conceptos originales e hipótesis que no sean obvias. Ya, vamos bien. Después, y esta es la que más les cuesta a las empresas. O sea, a nosotros no nos cuesta dentro de la investigación porque estamos acostumbrados. Tiene que ser incierta respecto a su output. Al iniciar un proyecto de investigación, el tipo de resultado, el costo que va a tener y el tiempo que va a tomar, no se pueden determinar con precisión. Entonces, esa es una característica de la investigación y desarrollo. Después, tienen que ser transferibles y o reproducibles. Obvio, siempre hemos hablado de reproducibilidad, tenemos que poder reproducir la investigación. Tiene que ser novedosa, ¿ya? O sea, generar nuevo conocimiento y sistemática. O sea, debe tener un plan, deben haber registros del proceso, documentación y de lo que se obtuvo. Esto se conecta un poco con otra cosa que les quería mostrar. No sé si han visto, a ver, es verdad que no puedo hacer los polls, porque quería hacerles, a ver si algunos estaban estudiando magíster, doctorado o en qué es lo que están. Pero no sé si alguna vez han visto esta guía ilustrada a un doctorado, que es como muy bonito. Me gusta porque visualmente tratan de explicar qué es lo que es hacer un doctorado. Entonces, imaginémonos que este es un círculo que contiene todo el conocimiento humano. Al terminar el colegio, sabes un poquito este circulito azul. Al terminar la educación media, sabes un poquito más, que es este circulito verde. Después entras a la universidad y tienes una especialización. No sé, estudias ingeniería, estudias sociología, estudias algo. Ese es el rosadito, que en el fondo te empiezas a especializar. Aquí tenemos un área en la que uno empieza a tomar una cierta dirección. Después viene el máster, donde uno ya empieza a profundizar el conocimiento. Después uno, a través de la lectura de papers y los estudios dentro del doctorado, uno llega como a la orilla del conocimiento humano. Cuando ya estás en el borde, tú tienes tu proyecto de tesis de doctorado, empiezas a empujar ese borde a poquitito. Y eso es el doctorado. El doctorado es este pequeño aporte al conocimiento de la humanidad. Entonces, para uno, el mundo se ve muy distinto. Pero no se olviden de que es un pequeño cambio en lo que es la humanidad. A mí me encanta esta visión de un doctorado, que es como una linda forma visual de verlo. Entonces, aquí, keep pushing, sigue empujando para empujar el mundo a tener más conocimiento. Entonces, a través de estos proyectos de investigación y desarrollo, lo que estamos tratando es de empujar ese límite. Entonces, cuando hablamos de los tipos de investigación y desarrollo, el manual de Sascati tiene estos tres niveles de investigación. Está la investigación básica, la investigación más aplicada y el desarrollo experimental. La investigación básica es un trabajo experimental o teórico para adquirir nuevos conocimientos. No necesariamente tiene que tener una aplicación o un conocimiento en vista. Entonces, aquí, por ejemplo, podría ser desarrollar una nueva técnica o estructura de redes neuronales que permita mejorar los modelos predictivos. Pero así en general, en el fondo, no necesariamente lo que quieres es aumentar el conocimiento. No necesariamente con un foco en tener algún impacto o con un objetivo práctico específico. En la investigación aplicada, también quieres producir nuevos conocimientos, pero con un objetivo práctico y específico. Tienes algo en mente que es lo que tú quieres hacer. Y por último está el desarrollo experimental, que está orientado a producir nuevos productos o procesos o a mejorarlos. O sea, ya es como mucho más en el contexto de empresa. Espérate, yo quería... A ver... Quiero un dibujito que no veo aquí. Acá. Acá, si ven, es como la investigación básica, después la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Pero lo voy a dejar para un poquito después esa cosa, ese tema de ahí. Si hacemos... Ay... Aquí, en Estados Unidos... Este... Fueron los datos más recientes que encontré. Eh... El... Financiamiento de investigación y desarrollo, al comienzo, venía principalmente del gobierno. Y alrededor de... No sé... No sé... En 1980... Pasó a que la mayor cantidad de investigación era financiada por los negocios. Ya hubo un cambio en de dónde venía el financiamiento. ¿Qué es lo que financian? Eh... La investigación de... El financiamiento del gobierno se reparte en forma súper balanceada. Como un tercio, un tercio, un tercio, entre investigación básica, aplicada y de desarrollo. Eh... En cambio, el financiamiento de negocio, por parte de las empresas, por supuesto, está principalmente orientado a development. Miremos ahora cómo es la realidad del financiamiento en Chile. Eh... En... El financiamiento del Estado es este que tenemos acá arriba. Este aquí es el financiamiento de empresas. El financiamiento de educación superior. El financiamiento internacional. Y... Y aquí abajo el financiamiento de instituciones privadas sin fines de luna. Si se fijan, estamos muy lejos de la realidad de Estados Unidos. Eh... Eh... Lo que significa que gran parte del financiamiento viene del... Eh... Del Estado. Sin embargo, esto, yo creo que todos estamos observando cómo está cambiando. O sea, como los fondos de Fondesit, los fondos de investigación se están reduciendo, está yendo mucha más plata a fondos que tienen que ver como con Corfo, que son más orientados a la investigación aplicada y no necesariamente a la investigación básica. De hecho, si nos fijamos acá a la derecha, tenemos la distribución de cada uno, eh... 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 Voy a saltar. Ya. Lo que quería era llegar a esto. En general, eh... Eh... Las distintas... Eh... Está la investigación básica. Está el nivel de madurez de la tecnología de la NASA. Eh... Y tenemos los distintos tipos de investigación. El nivel de madurez a la que llega como una tecnología depende del nivel de avance en cada uno de estos procesos de investigación. Como que todo parte como investigación básica, en algún momento se transforma en investigación aplicada, y después esta investigación aplicada hay que llevarla a la implementación. Y que se adopte, que se utilice. ¿Ya? Entonces, acá abajo pueden ver que hay varios niveles, desde el uno hasta el nueve. En términos de tecnología, esta propuesta, en el fondo lo que dice es la investigación básica tiene que ver con los principios básicos de investigación, formulación del concepto tecnológico, la prueba de concepto de la tecnología. ¿Ya? Después de la investigación aplicada, se pasa al nivel cuatro, cuando la tecnología se valida en el ambiente laboratorio. Al nivel cinco, cuando la tecnología se valida en un ambiente relevante, ya como, no sé, dentro de la empresa. Pero validada, no prototipo. Ya después del desarrollo experimental pasamos a los niveles de prototipo. Y la implementación es cuando ya la tecnología está refinada y adoptada. ¿Ya? Si se fijan, cada una de estas curvas tiene distintas alturas. ¿Ya? En general, la investigación básica es más barata que la investigación aplicada. Y, en general, la investigación de desarrollo experimental es más cara que la investigación aplicada. Requiere más recursos, no necesariamente en plata, quizás en tiempo. Se demora más tiempo, quizás en ver resultados. Hay como más costos en términos de recursos y de tiempo. Pero este nivel de madurez de la tecnología no nos dice mucho en Data Science. ¿Ya? Entonces, hubo un grupo que hizo una propuesta de cómo transformar este nivel de madurez de la tecnología al nivel de madurez de Data Science. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sería investigación básica en el contexto de Data Science? Sería el diseño y desarrollo de algoritmos, análisis exploratorio y descripción de datos, y hacer pruebas de concepto. La investigación aplicada ya es el algoritmo validado con datos de muestra, algoritmo validado en datos de producción, y después es lo mismo con los prototipos en ambiente relevante y en ambiente operacional. ¿Ya? Entonces, podemos ver una analogía del tipo de investigación en Data Science, compararlo con el sistema de madurez de tecnología de la NASA. Entonces, podemos ver este mismo, como imaginarnos este nivel de escala, en los distintos niveles de investigación en Data Science. cuando pensamos en los resultados que nosotros tenemos de investigación, en general el foco está en las publicaciones. Ya lo que más se espera de nosotros son las publicaciones. Sin embargo, este es un modelo que está cambiando en forma internacional, y en particular me gusta mucho el modelo que tiene el Reino Unido, donde los outputs de la investigación son como en dos categorías. Por un lado está la generación de nuevo conocimiento, pero también un output es lo que le ocurre al investigador. ¿Ya? Entonces, el desarrollo del investigador. Entonces, ¿cuál podría ser output de nuevo conocimiento? Pueden ser publicaciones, una nueva definición de un proceso, nuevos materiales, nuevas tecnologías, o nuevo conocimiento de cómo hacer algo. El investigador, a su vez, al hacer un proyecto de investigación, adquiere nuevo conocimiento de cómo hacer algo, puede hacer como capacidades de innovación, y también desarrolla nuevas habilidades. Este es un modelo súper interesante después de ver cómo, cuáles son las actividades de transferencia para generar impacto, y cómo podemos medir después ese impacto. En países como Inglaterra, cuando evalúan a un investigador, ahora no solo se fijan en las publicaciones, tú tienes que acreditar impacto. Entonces, el impacto puede ser, no sé, tengo un blog que recibe no sé cuántas visitas, o generé un nuevo material que está siendo utilizado por tal empresa, o diseñé un nuevo proceso que se implementó dentro de, no sé, porque nosotros trabajamos con Derco, con Derco. O tenemos una nueva patente, una nueva tecnología que se está utilizando en Telefónica. Esa, ese tipo de, o no sé, el índice de movilidad que desarrollamos en tiempo de pandemia, fue utilizado por el gobierno para tomar decisiones. Ahí puedes acreditar con, no sé, casi que prensa, cosas por el estilo. Entonces, para ser evaluados los investigadores en otros países, están teniendo que hacer informes para mostrar el impacto de su investigación. ¿Cuáles son las actividades de transferencia de conocimiento? ¿Y en qué se vio reflejado su impacto? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de la investigación, aquí, en lo que es Data Science, es súper importante estos otros efectos. Probablemente en las otras áreas también, pero aquí es más fácil de ver reflejado. Nosotros en los proyectos de investigación tenemos procesos nuevos que surgen, tecnologías nuevas, además de publicaciones. Cuando estamos en Data Science, nosotros, además de pensar en tener publicaciones y todos los outputs que les comenté antes, está el tema del portafolio de proyectos. Un Data Scientist, además de su currículum, tiene que tener un lugar donde almacena y muestra a la sociedad como sus proyectos. Uno de los lugares donde se puede hacer este portafolio de proyectos es GitHub, que es una plataforma que permite que desarrolladores y programadores almacenen el código y también generen archivos que permitan explicar lo que hay ahí. Mucha gente lo que hace es que tiene un GitHub donde tiene su código y además tiene un blog donde va explicando sus proyectos. Entonces, a pesar, y esto apunta mucho a lo que tiene que ver con investigación abierta, mucha gente en Data Science utiliza la información que se publica en blogs por sobre lo que encuentra en publicaciones científicas. y eso es complicado, hay temas de validación y verificación de los resultados, o sea, no pasaron por un proceso de pares. Pero está ocurriendo mucho en la práctica que las publican tanto el paper como el blog con su código. De hecho, hay muchas revistas científicas que te exigen poner los datos a disposición. ¿Eso es un problema o no es un problema? Mira, el poder publicar los datos lo que hace es permitir replicabilidad y que otros investigadores pueden utilizar los datos. Pero yo trabajo con Telefónica. ¿Qué posibilidades creen ustedes que yo tengo de publicar los datos? Cero. Ninguna. No tengo ninguna posibilidad de publicar el dato. ¿Significa eso que lo que estoy haciendo de investigación no sirve? No sé, quizás no es replicable. Bueno, pero si alguien se consigue los datos en su país, de su telco, quizás podría utilizar los datos. Entonces, hay veces que eso restringe mucho las revistas científicas en las que uno puede publicar. Entonces, cuando uno busca lugar para publicar, es importante fijarse cuáles son las condiciones que hay respecto a poner disponibles los datos y a poner a disposición el código. Entonces, uno tiene que saber qué cosas puede hacer con los datos que uno tiene y qué tan apropiada es la revista científica. Lo otro es el tema del comité de ética. Es importante porque muchas revistas te van a exigir comité de ética y tener aprobación ética del proyecto. Y eso hay que hacerlo antes de hacer el proyecto. No después. No es como elegí la revista científica y ahora voy a pedir autorización ética para lo que ya hice. Eso no se puede. Entonces, también es muy importante hacer el proceso desde el comienzo. Tener la validación ética desde un comienzo. ¿Cuál es la mejor revista científica para publicar en Data Science? Va a depender del área en el que estás trabajando. Hay algunas como estándar como EPJ Data Science, el Data Science Journal. Pero si yo estoy publicando, por ejemplo, haciendo análisis de movilidad con datos, quizás la publicación ideal va a tener que ver con una publicación de Urban Science, qué sé yo. Entonces, lo que te conviene ahí es hacer búsquedas en Google Scholar de las temáticas que trata tu paper y así poder ver dónde han publicado otras personas artículos similares o de temáticas similares. ¿Ya? En el fondo aquí no hay como una respuesta estándar de este es el mejor journal. Nosotros estamos súper felices publicando en EPJ Data Science porque nos acepta que no entreguemos los datos, ya conocemos el procedimiento, y es un journal con un buen índice de impacto. Hay otros journals en Data Science que tienen que ver con disponibilizar datos. Donde el paper es describir un dataset que pone esa disposición para que la comunidad científica haga investigación. Entonces, ¿cuál es la estructura de un artículo? En general, en el contexto de Data Science, esto probablemente aplica a muchas áreas más. Tenemos nuestro título, nuestro resumen, introducción, trabajo relacionado, hipótesis, datos y metodología. Resultados, conclusiones y trabajo futuro. Entonces, obviamente no quiero que se metan a esto, probablemente lo han visto muchos de ustedes ya varias veces, pero quiero aprovechar para explicar esto un par de papers que tenemos publicados en EPJ Data Science. Vamos a entrar a ver uno de ellos. Ya. Este es un artículo que tenemos publicado en EPJ Data Science, que fue publicado el 31 de agosto del 2018, Open Access. Tenemos autores tanto de la UDB como de Argentina como de Italia. Acá, igual tengo un poquito de duda de como mis alumnos, ustedes. ¿Tienen ya experiencia publicando? ¿Cuántos de ustedes han publicado artículos científicos? Como para tener una idea de qué nivel de detalle entro, porque no tengo, estoy como media perdida ahí. ¿Qué nivel de detalle? ¿Como ya han publicado 10 papers cada uno? ¿O están recién entrando al mundo de la publicación? Vamos, personalidad, ahí coméntenme. Ya. Ah, ya, pero ahí viene uno con suerte, recién llevo dos y la mitad del tercero, ahora algunos ninguno, dos, ya. Ya. Ok. Entonces, algunos se van a aburrir un poco, otros van o van a descubrir cosas que deberían haber sabido y no sabían. No creo, pero no importa. Asumiendo, viendo que tenemos un público variado, voy a contarles un poco de la estructura de los artículos científicos. El abstract muchas veces la gente lo ocupa como introducción, y un abstract no es una introducción. El abstract es el lugar... Espérate, ¿por qué deje de verlos? Ah, porque estoy compartiendo pantalla. No. Ah, chuta. Ahí sí. Porque dejé de verlos, entonces, por suerte, ya. Ahí está. El abstract es un resumen del documento. Yo, si miro el abstract y leo el abstract, debería tener una idea completa de qué se trata, de los resultados que tuvieron. En el fondo es un resumen del documento completo. Por lo tanto, ¿cuándo escriben el abstract? ¿Parten escribiendo el abstract o terminan escribiendo el abstract? Hay distintas versiones. Aquí no hay respuesta única, de hecho. Ya. Hay gente que parte con el abstract como una forma de darse una idea, y como que deja los espacios vacíos del resultado. Nuestros resultados fueron espacio. Cuando todavía no sabes si te va a salir bien o no, pero sí para tener una idea de la estructura de lo que vas a querer presentar. Hay gente que lo deja directamente para el final. Yo voy por el lado de dejarlo para el final. Ya. Cada uno tiene su forma y tiene que encontrar la forma en que le fluye. Muchas veces el escribir el abstract o parte del abstract en un comienzo, te sirve como para escribir como el tono, el estilo con el que tú vas a escribir tu artículo. Ya. Entonces hay gente que parte con el abstract no completo. Obviamente hay que refinarlo después. Y otros que terminan con lo del abstract. Después viene el tema de la introducción. En la introducción, la introducción tiene varios, varios objetivos. Uno de ellos es motivar el tema. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo que nosotros estamos haciendo es novedoso? ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan los requisitos que vimos que tenía la investigación y desarrollo? Uno de ellos era que fuera una solución creativa, que fuera novedoso. Entonces necesitamos motivar. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo que estamos proponiendo es nuevo? ¿Cómo se diferencia lo que yo estoy haciendo ahora respecto a lo que se ha hecho antes? ¿Cuál es la diferencia? En la introducción me tiene que quedar muy claro por qué esto es importante, por qué lo que estoy haciendo, lo que estoy aportando y lo que estoy proponiendo es distinto y cómo esto es como un avance respecto a lo que existe actualmente. Ya, entonces, esta es una parte donde igual se incluyen muchas referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque tú haces alusión al trabajo previo a lo que estás comparando. No va en profundidad, pero sí lo suficiente como para mostrar que lo tuyo es novedoso y que no topa necesariamente con el trabajo previo o para hacer alusión algo sobre lo que tú estás construyendo. Muchas veces en la introducción también uno pone un párrafo donde dice, en la siguiente sección vemos no sé qué, en la siguiente se analiza el detalle de no sé cuánto, como una explicación de qué es lo que viene en el paper. No todo el mundo lo hace, es como cosa de gustos. Muchas veces lo que uno hace es ver cómo son los otros papers de la misma revista. Hay de repente como estilos que tienen las revistas que uno trata de mantener. De hecho, hay otras cosas más, hay como modas. Como hay veces que el mismo concepto, no sé, pues preséntalo como un agente. No, preséntalo como un programa en lógica. Hay como modas y uno, aunque quisiera que eso no afectara, uno tiene que estar atento a cómo es como, no sé, porque ahora que se le dice data scientist y no estadístico. Aunque no queramos, hay temas de modas en cómo nos referimos a los distintos conceptos y hay que hacerle caso y estar pendiente. Entonces uno lee los papers que se han publicado, no sé, pues en la última edición del journal lee una lectura superficial. No necesitas entrar al detalle del artículo científico. Ya, pero en el fondo entender un poco, uno se tiene que mantener actualizado en qué es lo que está ocurriendo. Hay varios mailings que te dan como los últimos papers o uno selecciona, oye, mándame información de este tipo de artículos o incluso Google Alerts en temas que a uno le interesan. Para siempre estar actualizado con lo último que está ocurriendo en el área en el que uno trabaja. Bueno, después viene una sección de trabajo relacionado, que vamos a ver en más detalle después cómo trabajar esta línea del trabajo relacionado. Porque aquí tenemos que ver lo que se ha hecho antes, sobre lo que nosotros estamos construyendo. También comparar con otras metodologías que se utilizaron para resolver el mismo problema. O para qué otras cosas se ha utilizado la metodología que yo voy a utilizar. Es muy importante que esto no te quede como una estructura donde es como un párrafo, un paper, un párrafo, un paper, un párrafo, un paper. No, tú aquí tienes que contar una historia. El trabajo relacionado tiene que fluir cuando uno lo lee. Tiene que ser ok, como aquí va, no sé, en general el impacto de esto ha resultado en esto. Pero en este otro contexto ocurrió esto. Tiene que quedarte contado como una historia que unifique los artículos científicos que leíste. Que de hecho es lo que después de revisar este paper quiero que veamos un poco respecto a cómo hacer una buena revisión bibliográfica. Entonces aquí está la revisión bibliográfica. Después acá presentamos los métodos que vamos a utilizar en este paper. Entonces cómo vamos a medir mezcla social, modelo de visitas basado en un gravity model. Cómo vamos a clasterizar los malls de acuerdo a los perfiles de sus clientes. Después explicamos el dataset y cómo se procesó. Es súper importante poder, como queremos que esto sea replicable, cuáles son todos los supuestos que se hicieron. Por ejemplo, ya. Si una persona fue un mall 7 días a la semana, o no sé, 5 días a la semana, lo más probable es que esa persona sea un trabajador del mall y no un visitante. Entonces ya, esas personas las vamos a eliminar. Entonces todo ese tipo de análisis y filtros que se aplican tienen que estar explicados acá. De esa forma también, por ejemplo, descartas los dispositivos de pago. Los dispositivos de pago también tienen una tarjeta SIM y necesitamos poder descartarlos. Y un análisis como preliminar del dataset, como características básicas, etc. Después una sección con los resultados. ¿Qué es lo que se obtuvo? ¿Qué es lo que se obtuvo? ¿Qué es lo que se obtiene? Es importante no solo chantar el gráfico, sino que hacer un análisis. Que la persona pueda leer el texto y entender qué es lo que se está desplegando y qué son las conclusiones que se pueden sacar a partir de lo observado. muchas veces se incluye, no siempre pero que es interesante tenerlo porque en el fondo cuáles son las limitaciones de lo que se hizo nosotros en este proyecto que queríamos ver si había mezcla social en los malls lo que en realidad estábamos midiendo es si coutilizaban el mismo espacio no se interactuaban una limitación importante es que el estudio no permitía ver si había interacción simplemente si compartían el mismo espacio entonces por eso se habla de potencial las limitaciones de los XDR o sea nosotros podemos por ejemplo estar agarrando una persona que esté fuera del mall pero que se conectó a la antena del mall y bueno, por último terminar con conclusiones y bueno, aquí hay algunas notas algunas abreviaciones referencias y agradecimientos en Inglaterra esto de aparecer en los agradecimientos de otro paper de otro artículo científico es considerado súper importante acá en Chile es si eres el autor en otras partes también se considera importante en el fondo el estar en los agradecimientos es algo que tuviste impacto de alguna forma en eso y bueno, y aquí disponibilidad de los datos y aquí está la explicación de todas las limitaciones que hay si quieres datos anonimizados tienes que llegar a un acuerdo en el fondo con Telefónica Investigación y Desarrollo de Chile aquí información de financiamiento las afiliaciones de los autores y eso Open Access como citar el artículo el DOI, etc. bueno, en términos de procesador de texto en general los computines somos fanáticos de látex pero no todo el mundo es fanático de látex pero bueno eso es de gusto pero en el fondo hay distintas formas de hacer los papers cuando uno escribe un paper mucha gente se imagina el proceso de esta forma como primero encuentro el tema después hago una revisión bibliográfica después hago los experimentos y después escribo esto no funciona por muchas razones el encontrar el tema va variando a lo largo del tiempo la revisión bibliográfica es constante a lo largo de todo el proyecto la experimentación también y escribir si lo dejan para el final es lo peor que pueden hacer entonces cómo se tiene que ver realmente este proceso es más algo como esto el proceso de encontrar el tema después la revisión bibliográfica se mantiene durante todo el proceso porque al principio tú ves qué es lo que se ha hecho pero de repente empiezas a decir ah, mira voy a ocupar esta metodología ¿dónde más se ha utilizado? entonces a medida que vas avanzando van surgiendo nuevas cosas que tienes que seguir buscando literatura al respecto ¿Cómo es el proceso de publicación? hay varias variantes de esto pero esto es como lo esencial primero el autor o los autores envían el artículo aquí no se fijen en las fechas porque eso sí que depende de la revista científica cuánto dura cada uno de estos procesos yo una vez mandé un artículo científico y que fue aceptado tres años después o sea ahora los procesos en la mayoría de las revistas científicas son más cortos pero antes se demoraban años en revisar los artículos científicos no habían plazos para los reviewers ahora la mayoría de las revistas científicas tienen plazos y eso es otra cosa que se tienen que fijar si es que hay compromisos por parte de la revista para los plazos de revisión entonces hay algunos que te dicen en tres meses le tenemos respuesta otro en doce semanas eso es algo que tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir la revista lo que van a enviar por si ustedes tienen limitaciones y muchas veces uno las tiene o sea no sé si te exigen una publicación para titularte si te exigen para graduarte si te exigen una publicación en tus evaluaciones académicas bueno entonces uno envía el artículo primero el editor lo mira y dice oye te puede mandar de vuelta y te puede decir oye el tema que tú tratas en realidad no es tan apropiado para mi revista científica porfa te sugiero enviarlo a estas otras que son más apropiadas entonces el editor tiene un primer filtro que puede ser ¿sabéis qué? no esta cuestión no sé está en español y aquí solo recibimos en inglés o está muy mal escrito por favor hazlo revisar por alguien que su primera lengua sea el inglés antes de y resumir no cabe en el tema y hay respuestas poco éticas también como claramente tu paper no se ajusta a lo de nosotros porque no cita a papers de este journal eso ocurre ¿ya? o sea muchas veces los editores quieren aumentar su índice de impacto asegurándose que los artículos científicos que reciben hacen citas a los mismos papers que están en su revista científica porque eso aumenta el índice de impacto entonces te dicen oye claramente lo tuyo no tiene nada que ver porque no citas a ningún paper de esta revista cosa que tú vayas revises busques revistas científicas y de su o sea artículos de su revista y las agregues y vuelvas a submitir eso a veces también pasa por después del proceso a mí me ha pasado que he recibido un sí aceptamos el paper pero te sugerimos agregar citas a estos papers que parecen relevantes y son puros papers de la revista que tú estás a la que tú estás presentando el artículo entonces ahí hay un tema ético complejo en lo que es las publicaciones hubo una revista científica que se quejaba de que el índice de impacto dependía de cuánta gente trabajaba en el área entonces escribieron un artículo en el que autocitaban todos los artículos científicos que habían publicado en esa revista y al año siguiente el índice de impacto se duplicó entonces en el fondo hay ciertos vicios con los que hay que tener mucho cuidado en el fondo cada índice por sí solo puede ser distorsionado entonces tenemos que mirar las cosas en forma global ya entonces primero el editor filtra y dice no sabéis que el artículo que enviaste no se ajusta a lo que requerimos o al estilo a nivel de estilo o de contenido a la revista así que rechazo o se cumplen los requisitos entonces se le asignan revisores los revisores en la mayoría de las revistas o en todas yo no conozco revistas que te paguen en la gran mayoría de las revistas los revisores lo hacen como servicio a la a la comunidad digamos y hacen revisiones sin que les paguen y reciben en general el el documento blind o sea es blind perdón es blind en el sentido de que el autor no sabe quiénes son sus reviewers hay otra cosa que es double blind que el reviewer no sabe quién es el autor y el autor no sabe quién es el reviewer ya entonces los revisores que en general son entre dos y tres revisan el artículo y mandan comentarios el editor recolecta los comentarios y dice no el paper puede ser aceptado con revisiones menores o sabes que lo rechazo o incluso existe como la versión que es de vuelta que es o sea que ah aquí está perdón que lo mandan de vuelta al autor para que revise el documento manda un nuevo manuscrito y vuelve a hacer todo el proceso o sea si es que no sé si es que recibió revisiones grandes como major revisions se manda de vuelta al autor para que le haga modificaciones y vuelve a pasar por los revisores ya descartar ya me quedan 12 minutos y mucho que quería mostrarles pero me me voy a quedar con ay dónde está el archivo voy a ocupar como 5 minutos para contarles un poco respecto a la revisión bibliográfica hay dos cosas importantes en un proceso de revisión bibliográfica está el proceso de la revisión bibliográfica y el producto final que es como está el trabajo relacionado que incluimos en los artículos científicos o en la tesis que estén trabajando entonces nos interesan las dos dimensiones como proceso y como producto final aquí me voy a saltar varias slides pero ay ¿por qué no quiere pasar? se quedó pegado mi computador se echó a oliva denme un segundo no 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 quiere a ver el colmo del computín que le falla el computador vamos a cerrar el navegador no se quedó pegado powerpoint vamos a cerrar powerpoint ¿me escuchan? porque se me está quedando pegado todo ah ya me escuchan sí se escucha ya sí me escuchan pero powerpoint murió así que vamos a hacer otra cosa sin powerpoint voy a compartir voy a compartir pantalla no sé por qué no quiere hacer nada no se quedó pegado y para aprovechar el tiempo que tenemos ya cuando uno hace una revisión bibliográfica la primera vez que a mí me entregaron un artículo científico para leer me demoré tres meses en leer ¿por qué me demoré tres meses en leer un artículo? nadie me dijo que no era necesario tratar de entender todo lo que decía el paper ¿qué es lo que hice para leer mi primer paper? tomé el paper no entendí nada cuando lo leí entendí la idea general pero no el detalle de lo que estaba nacido entonces imprimí todas las referencias y me leí todas las referencias todos los artículos que citaba el artículo científico que yo estaba leyendo me estudié los artículos pero esos algunos no los entendía tampoco entonces imprimí otros más entonces para leerme un paper terminé con tres carpetas completas de papers ¿qué es lo primero que hay que aprender cuando uno hace una revisión bibliográfica? no todos los papers se leen con la misma profundidad de hecho el paper que estaba tratando de entender después lo descarté no fue lo que utilicé para mi tesis o sea un desastre entonces la revisión bibliográfica tiene varias etapas una que es expansiva y otra que es como de reducir primero lo que uno hace es que se mete en Google Scholar y empiezas a buscar con tus palabras claves ¿todos conocen Google Scholar? ahí eso los que no conocen Google Scholar espérate vamos a Google Scholar vamos a dejarlo anotado ahí en el chat todos tienen que saber usar Google Scholar entonces primero uno parte con búsquedas de palabras claves y tiene que ser ingenioso ¿por qué? porque no toda la investigación va a utilizar los mismos nombres no sé imagínate estamos con reconocimiento de dígitos entonces ya Image Recognition demasiado genérico te van a salir cosas que no tienen nada que ver Digit Recognition Digit no sé qué Handwritten Digits obvio las búsquedas en inglés es Data Science no aquí inglés inescapable entonces primero ir recolectando papers hay unas metodologías que tienen que ver con Snowball que tú tomas el paper y a partir de ese paper buscas las citas ¿quiénes hacen cita a ese paper? no sé si han visto en Google Scholar que puedes hacer las dos búsquedas uno a qué paper cita y qué papers lo citan entonces es como búsquedas en las dos direcciones si hay un paper que para ti es interesante ¿quiénes hicieron cita a ese paper? te interesa tanto como a qué papers ese paper le hace citas pero aquí al principio es como acumular PDFs no es leerlos es como estamos haciendo un barrido de todas las cosas que nos pueden parecer interesantes ya entonces después voy imaginémonos que estamos en un mundo físico que ya sabemos que no es así vamos a trabajar en un mundo virtual yo termino aquí con no sé 100 papers ahí viene la etapa de leer los papers y ahí está mi error yo intenté entender cada uno de los papers no esto se hace en etapas la primera etapa es agarrar los papers y leer en diagonal el abstract el abstract y en diagonal ni siquiera tratando de entender la profundidad ya una primera pasada donde tu idea es decir a ver y toma nota si quieres raya raya el mismo documento o edítalo si es online ¿dónde le pones? no sé pues este es un survey de este tema y tiene estos resultados ya después de eso haz como tres montoncitos distintos uno me sirve otro me sirve y lo tengo que leer en profundidad y otro no me sirve ya vamos a descartar papers y ¿cómo? solo leyendo quizás papers y quizás pasándole así rapidito y quizás llegar a la página de conclusiones pero es una lectura muy superficial la primera ya después de que pasamos de la lectura superficial viene una lectura más profunda donde ya entro a ver cuál es la metodología que utilizaron pero nuevamente no me leo el paper de corrido no es que hago una lectura lineal del paper no veo resultados la metodología me leo ya como en detalle cuáles son las conclusiones que sacaron y a partir de eso decido si va a ser central para mi paper o no va a ser central ya cuando llego a los artículos que son centrales esos y no todos pero muchos de ellos van a meritar el pegarle una leída como concienzuada como realmente tratar de entender de ver cuáles son las limitaciones que tiene cuáles son las cosas positivas que tiene entonces en esta lectura como por etapas y con nivel de profundidad tú ya te tienes que tener una idea de los papers y artículos científicos que tienes después de eso la idea es hacer como un mapa ahí vi que alguien compartió una cosa que tiene que ver connected papers está bueno para conectar papers Adriana me lo mandaste a mí Adriana lo voy a publicar para todos para que el resto lo pueda utilizar no he visto nunca esa página pero me parece súper interesante pero la idea es poder después hacer mapas y decir mira todos estos papers que tengo acá ven metodologías alternativas a las que yo estoy presentando todos estos papers de acá es trabajo previo sobre el que yo estoy construyendo no sé a uno se le tiene que ocurrir la forma de agrupar la investigación que hizo para después decidir cómo escribirlo y tener el documento donde tú analizas y comparas los datos lees el paper anótalo o genera tu mecanismo para ir guardando la información yo lo que hacía era en esa época se imprimían yo lo imprimía lo rayaba entero y después en la primera página ponía un pequeño resumen como habla de este tema tiene este resultado y creo que me sirve por esto si yo no hubiese anotado cada una de esas cosas después tenía que volver a leer el documento no esperen a tomar notas respecto a los artículos que leen para dejarlo para después encuentren una metodología para llevar un registro de lo que han leído y registrar lo que han leído y tener como notas respecto a eso que leyeron ya sea un resumen de punteado o si hay algunos que son más estructurados y escriben al tiro un párrafo de análisis vean cuál es la metodología que les sirve y adicionalmente a estas alturas como uno ya no necesariamente imprime las cosas y de hecho no les recomiendo imprimir los 100 papers que encontraron porque puede que algunos lean una página y decían que no les sirve tienen que tener un sistema electrónico para gestionar su base de datos no sé pues como sotero o no sé si pronuncia sotero o sotero pero eso como sistemas de gestión de bibliografía para que puedan tener ordenados pongan los pdf la cita y eso los ayude después en su proceso de publicación y quedan dos minutos así que prefiero dejar tiempo para conversación preguntas solicitudes no sé lo que quieran yo me puedo quedar callada todo el rato tengo alta paciencia ya ninguna pregunta profesora una consulta respecto al google escolar lo he consultado antes pero nunca he podido llegar a esto quizá usted sabe cómo uno puede filtrar el Q de la revista porque el google escolar uno filtra citas por año pero uno cae en la tentación a veces de leer la idea que uno tiene pero no necesariamente ya ves ahí los profesores te dicen no este de bajo impacto no me sirve este paper ¿cómo puedo filtrar paper de alto impacto en google google escolar no te permite filtrar por alto impacto pero ahí yo estoy un poco en desacuerdo con tu profe en data science vas a encontrar publicaciones en proceedings de conferencia que son extremadamente relevantes para tu investigación en el fondo yo no filtraría por índice de impacto no lo permite google escolar porque yo creo que probablemente como utilizan datos públicos el índice de impacto no sé si es tan público de fácil acceso pero yo tendría cuidado con filtrar con el tema del índice de impacto el índice de impacto tiene un montón de sesgos de problemas lo que tú puedes hacer eso sí es que cuando encuentras una cosa que está en una revista de una conferencia por ejemplo ver quiénes lo citan porque si es que hay si es que sacaron una revista una publicación en revista después va a estar entre los que lo citan entonces de hecho a ver cuando me acuerdo cuando estaba haciendo mi postdoc en Escocia allá yo les decía no es que no me sirve porque la publicación no es easy me decían ¿qué es eso? no es que Thompson Scientific y que no sé qué no tenía ni idea o sea hay veces incluso en Data Science donde la última cosa la vas a encontrar en un blog y no en una publicación científica lo que nosotros un proyecto que nosotros desarrollamos a cabo con Derco que tenía que ver con el Customer Lifetime Value los últimos resultados y sugerencias de cómo aplicar técnicas nuevas de sistemas bayesianos en predicción del valor del cliente estaban en blogs no estaban en ningún artículo científico entonces yo no haría restricción por no lo priorizaría esa es mi recomendación al menos gracias y bueno apóyense en Google Google es un superpoder si quieren ser aquí Google es salvador y uno puede aprender mucho especialmente en Data Science o sea manténganse actualizados no necesariamente necesitan un doctorado o un magíster para ser buenos Data Scientists y ni siquiera para hacer investigación en el área o sea el doctorado te forma en cómo hacer investigación no tanto en los contenidos los contenidos ustedes tienen que aprender a encontrarlos en todas partes ¿sí? disculpe nuevamente ¿qué software usted utiliza o utiliza en plural porque por ejemplo hace no sé cinco años atrás cuatro años atrás el Stata estaba así como en boga hace no sé algunos profes están usando R después Python y como que el sistema el sistema académico se está colapsando de de programa y de repente como que los profes se especializan en una y te cuestionan tu data tu análisis porque lo hiciste en uno u otro entonces ¿cómo concordamos qué software es el que está en boga ahora y el que va a tener proyección en el tiempo porque de repente uno se especializó en Stata y chuta y parece ser que ya cada vez menos gente ocupa Stata ya mira hay como para mí la pelea está entre Python y R ese es como el mundo de y depende mucho para qué lo quieras tú utilizar nosotros que trabajamos en el contexto de empresa preferimos Python ¿y por qué preferimos Python? porque Python es un lenguaje que está pensado para resolver todo tipo de problemas no solo de análisis de datos entonces eso permite que todos los módulos y todo lo que tú desarrollas se pueda incorporar en un software después como permite extender a todo el desarrollo de software pero si tú te vas a estar como orientado a la investigación y no estás haciendo un desarrollo de software o cosas por el estilo trabajar en R está como perfecto tiene un montón de implementaciones que están R está mucho más pensado para el análisis de datos y análisis estadísticos así que nosotros como instituto hemos escogido Python pero porque trabajamos con empresas pero hay otras personas que si están dedicados y focalizados en temas de investigación R funciona increíble yo creo que es un tema que no es como que uno va a ganar depende del contexto y es Tata y AERA entonces no sé yo creo que hay gente que todavía ama Tata eso eso es lo que dice Melanie en economía Tata está fuerte aún claro pero en economía así como Data Science como lo utilizan hay gente que tiene el perfil de que lo utiliza y sirve saber utilizarlo pero así como en forma más generalizada es R o Python y SPSS ya ni nada que decir ahí no en psicología se usa mucho SPSS sí yo creo que es por ARIA y en la misma línea mi pregunta es sí es por ARIA qué es lo que viene con con Julia o sea vale la pena meterse en ese mundo o o con R y Python it's enough no sé yo la verdad ahí me declaro que no no sabría qué contestarte no sé no me metió nada en Julia nada no cacho nada no sé su debilidad ni fortaleza nada pero es una buena pregunta para Google no se la he hecho se la he hecho y hay dos vertientes muy marcadas por eso me imagino probablemente es lo mismo que ha pasado con R y Python que si tú buscas a quién mejor R y Python y ahí te aparece el mundo la guerra a las rosas o sea pero ahora están moviéndose a mucho de por ejemplo en notebooks poder ser multilinguaje por ejemplo en Collab es relativamente fácil partir un proyecto en R y seguir con la misma data en Python no es tan complicado y me parece que Julia también al menos en VS Code están como los tres bien implementados y ahora ahora incluso RStudio se cambia de nombre a Postit para poder para volverlo más general para salir por una cosa en la caja de R si tú quieres que tu investigación la tomes y después pueda pasar a producción o sea si lo estás mirando con mentalidad de investigación básica vaya a estar perfecto pero si tú quieres que lo que hiciste después lo pueda tomar alguien para hacer una implementación o sea ni el tienes que tomar el notebook y ya transformarlo en un código stand alone ¿cachai? entonces depende para qué el saltar de R a Python te sirve para tu proyecto de investigación pero si tú después quieres que eso pase y quede en producción en alguna parte que se siga utilizando en forma normal y regular no entonces hay que tener hay que tener cuidado a la hora de elegir pero en el fondo lo más apropiado para la tarea que uno tiene en mano oh 1807 me va a retar del toño se acabó se acabó ya voy a la grabación la hice no la hice con el sistema de zoom porque se pierden los videos y no duran nada así que lo que hice la voy a grabar en mi computador la subo a youtube le mando el link al toño junto con la ppt para que se los pueda hacer llegar a ustedes muchas gracias por venir a la clase espero la hayan disfrutado buenísima clase Loreto gracias muchísimas gracias Loreto por tu clase muy buena muy entretenida ya pues saludos a todos y que estén muy bien ya nos vemos que estén todos muy bien gracias chao chao muchas gracias chao chao